Gracias por estar, bienvenida a la comunidad educativa de la Escuela Esparza, que los tenemos acá, bienvenidos. Ustedes saben que la Escuela Esparza, por las dudas, ya que están aprovechando los medios, está acá porque se había votado este proyecto de ordenanza de donación que se separó de este lote mucho mayor, de dimensiones mayores que tenía que ver con el pueblo tecnológico, dejó solamente la Escuela Esparza, pero tenemos un proyecto hoy que tiene que ver con algunos errores que hemos puesto con los datos catastrales o cuestiones técnicas que necesitamos hoy subsanar para que ellos se puedan ir y efectivizar esta voluntad que ya se expresó. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a esperar que en el momento que aparezca en el temario se pueda ser votado. Vamos a dar inicio a la sesión, siendo las 10 y 40 de la mañana, se da inicio a la onceava sesión ordinaria del año 2019, con la presencia de 13 señoras y señores concejales. Vamos a invitar al concejal Luis Díaz, ahí está el pabellón nacional, les pido a todos tengan la amabilidad de ponerse de pie. Gracias. 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 Bueno, pueden tomar sus lugares. Bueno, pueden tomar sus lugares. Previo a dar lugar al turno homenaje, quiero comunicarles y comentarles a algunos concejales, ya lo hemos hablado, llegó el concejal Cáceres, somos 14. Gracias. Ustedes saben que abajo en la plaza está ubicada una carpa de trabajadores de UTA. Tuvimos esta mañana una pequeña conversación y puede ser que ellos acepten una propuesta de conversación con nosotros, nos van a decir cómo ellos aceptan estas cuestiones, si quieren venir a hablar acá con ustedes dentro del recinto o si prefieren que lo hagamos en la antesala, de manera más amena o menos institucional, quedó a disposición de lo que ellos nos preidan, esta cercanía de generar desde la política que no estén abajo con un reclamo que es tan importante dentro de la cuestión municipal y nosotros acá arriba sesionando. En ese sentido, todavía estamos esperando que nos comenten cómo quieren, pero es posible, ustedes saben que las sesiones del Consejo Deliberante son formales, pero no son una misa, podemos tener esta flexibilidad, podemos cuando nos avisen hacer un cuarto intermedio y pasar a resolver o plantear las mociones de acuerdo a lo que nos propongan y sentarnos a conversar. Así que por eso les digo, ahora hacemos el turno homenaje, pero puede en algún momento ocurrir que nos avisen y bueno, ahí reagrupamos la sesión y seguimos adelante con el temario y el orden del día. Bueno, vamos a dar inicio al turno homenaje, el concejal Gaitán tiene la palabra. Perdón, señora Presidenta, como usted se refirió antes que empecemos con el turno homenaje que es lo reglamentario, le anticipo la opinión del bloque Paraná de Pie, nosotros no tenemos ningún problema, simplemente me parecería que el ámbito del recinto por ahí sería el más cómodo para poder escucharlos y poder tener la opinión de los trabajadores y cómo no. Muchísimas gracias, concejal, le agradezco el gesto. Concejal Cora. Gracias, señora Presidenta, muy buenos días, igualmente concuerdo y concordamos desde el bloque del Frente para la Victoria que podamos tener un intercambio en el recinto. Muchísimas gracias, concejal Cora, titular del bloque, concejal Fadel. Concejal. Sí, sí, ahí tienes. Hola. Bueno, en representación de la Presidenta del bloque para coincidir en el acompañamiento de las posiciones recién brindadas por los otros Presidentes del bloque. Muchísimas gracias a los dos. Concejal, ya les tiene la palabra. Hola. Gracias, señora Presidenta. Sí, también estamos de acuerdo como bloque Cambiemos de recibir tanto acá o en un cuarto intermedio. Muchas gracias, le agradezco la amabilidad al bloque Cambiemos, estamos todos los bloques de acuerdo, me parece bárbaro. Podemos iniciar entonces tranquilos el turno homenaje estando a la espera de lo que nos convoquen a la propuesta que dijimos. Concejal Díaz tiene la palabra. Oye, estamos... Pasá el micrófono de estos, por favor. Pasá el micrófono de estos. Muchas gracias, señor. Ahí está. Hola, hola. Sí, buen día, señora Presidenta, gracias. Buen día a los señores de Diles y al público en general. Queríamos recordar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que fue del 1 al 7 de agosto. La semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, en 1992, con la intención de promover los beneficios que conlleva dicha práctica. La lactancia materna es la forma más adecuada de proporcionar aporte nutricional e inmunológico al bebé, ya que le aporta todos los nutrientes y anticuerpos que la mantendrá sano y protegerán contra una gran cantidad de infecciones. Dado que el sistema inmunológico de los recién nacidos solo alcanza su madurez plena hacia los 6 meses de vida. Y no solo es importante en términos nutricionales, sino que también permite crear fuertes lazos afectivos con la madre. Es por ello que esta Concejalía implementó el Programa Municipal de Lactancia Materna, Ordenanza 94-74, que tiene como objetivo orientar a las madres y al resto de la familia sobre la importancia de este tema. Queremos recordar, el próximo 21 de agosto se recordará justamente el día del voto femenino nacional. En 1946, el momento en que el Senado de la Nación Argentina aprueba definitivamente el Proyecto de Ley sobre Derechos Políticos de la Mujer y que establece el voto femenino. Para luego, Eva Perón da en su decidida intervención, logrando en 1947, tal vez me atrevería a decir que nos alcanza doblemente. Por un lado, en nuestra condición de ciudadanos, y por otro lado, en razón, que son las mujeres la columna básica del hogar, la garantía de su pertenencia y la inspiradora de su fe. El cambio que se propuso lograr fue largo, pero tuvo un resultado positivo. Como actores de nuestro futuro, es una obligación moral y civil reconocer que hay una igualdad política entre hombres y mujeres en la República Argentina. Y por último, recordar el 17 de agosto, obviamente, que se cumple un nuevo aniversario del deceso del general José de San Martín, libertador de América. Nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes, realizó sus estudios en la localidad de Murcia, España, y una vez alcanzado el grado de Teniente Coronel en 1812, volvió a Argentina, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, cuyo primer combate fue, recordado, el combate de San Lorenzo. Más tarde, se le encarga la Jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano. Allí, concibió su plan continental, comprendiendo que el triunfo patriota en la guerra de la independencia hispanoamericana, solo se lograría con la eliminación de todos los núcleos realistas, que eran los centros de poder leales a mantener el sistema colonial en América. Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, puso en marcha sus proyectos. Tras organizar el Ejército de los Andes, cruzó la Gordillera y liberó a Chile, en las batallas, recordada en la batalla Chacabuco y Maipú. Luego, utilizando una flota organizada y financiada por el Senado de Chile, atacó al centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la independencia de Perú en 1821. Año más tarde, ya retirado y viviendo en Francia, en el sur de Francia, fallece el 17 de agosto de 1850, a la edad de 72 años. Gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Llanes tiene la palabra. Hola. Gracias, señora Presidente. Y es para celebrar, debido a que somos militantes de la memoria de la verdad y la justicia, que el domingo pasado fue un acto electoral más en nuestra Argentina, que significa que hemos podido sortear el pasado oscuro de nuestra Argentina. Y debido a eso, queremos también, y en representación del Bloque Cambiemos, aparte de celebrar la elección, felicitar al Bloque del Frente para la Victoria y a la concejal Cora, candidata a senadora, por el resultado electoral. Y esperamos que para las elecciones generales la gente vaya a decidir libremente y que sea un acto electivo libre y en paz, como la elección que tuvimos el domingo pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, no tenemos más pedidos de la palabra, así que vamos a continuar. Por Secretaría se va a dar lectura del temario. Lectura del temario de la décimo primer sesión ordinaria. Primero, comunicaciones oficiales. Segundo, despacho de comisiones. Tercero, proyectos presentados. Cuarto, proyecto de ordenanzas para tratamiento según los artículos 64 y 65 del reglamento interno del Honorable Consejo Liberante, con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión y con plazo vencido de 60 días. Quinto, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días. Comunicaciones oficiales. Comunicaciones oficiales. Concejal Fadel, ¿tiene la palabra? Sí. Sí, rótenlo. Genial. Sí, Presidente, buen día. ¿Para emocionar la omisión de lectura y el archivo de los mismos? Acompaña la omisión de lectura solicitada y archivo de expedientes. Concejal Salazar. Concejal Llanes. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por, por favor, sin base de votar, unanimidad. El Departamento Ejecutivo remite las ordenanzas promulgadas, número 98, 20 al número 98, 44 inclusive. 98, 20, 98, 21, 98, 22, 98, 23, 98, 24, 98, 25, 98, 26, 98, 27, 98, 28, 98, 29, 98, 30, 98, 31, 98, 32, 98, 35, 98, 98, 36, 98, 37, 98, 38, 98, 39, 98, 40, 98, 41, 98, 42, 98, 43 y 98, 44. Muchas gracias. ¿Expediente? Expediente 530, 2019. Quiroga Marcelo, Vicepresidente Empatur, solicita ese informe la dirección de correo electrónico y número de teléfono fijo y celular de las concejales Sosa Cristina y Acevedo Claudia para las convocatorias a reuniones de directorio. Concejal Llanes, concejal Cora... Bueno, les pedimos mil disculpas, estuvieron haciendo limpieza en el recinto, se corrieron las bancas y eso seguramente ha generado algún... Los cables de los micrófonos están en el piso. Entonces, estamos con algo que nos genera... En todo caso, cualquier cosa, bajamos un poquito el volumen. Concejales, en el día de ayer en parlamentaria hicimos... ¿Usted tiene, concejal Cora, la nota? ¿Tiene la palabra, concejal Cora? Para entregarle la nota de la concejal Sosa. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Se lo vamos a estar acercando en un ratito, porque debido a que la concejala Acevedo pide salir del empatur, quien va a representar al bloque de Cambiemos va a ser el concejal Carlos González, así que estamos armando la nota para que presente con sus datos. Bueno, por las dudas, este expediente se reserva en Secretaría. Les hago saber que el expediente que está relacionado con el expediente 545, donde la concejal Acevedo plantea la renuncia, pero el empatur no tiene subrogante, no tiene suplente. Por tanto, para que salga uno, necesitamos inmediatamente que se cubra con otro. Y es por eso que hacemos las dos cosas de manera simultánea. La concejal Sosa ya remitió esto. Nelly, te pasaría para que lo presentes por nuestra entrada. Se agrega el expediente para comunicar. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos. Se reserva en Secretaría. Expediente 553-2019, el Departamento Ejecutivo Municipal, con nota 695, remite fotocopia autenticada del decreto 1376, por el cual se dispone vetar totalmente la ordenanza sancionada por el Honorable Consejo Liberante, por la que se modificaba el artículo tercero de la ordenanza 9405, referida al Fondo de Promoción del Empleo. Se reserva en Secretaría. Concejal Suyanis, un expediente suyo, para comentar nomás que empieza a correr a partir de mañana, el primer día para los 15 días de la insistencia, si usted quisiera. Mientras tanto, queda en Secretaría para su reserva. Expediente 535-2019. Doctor Rodrigo de Vinar, Secretario del Honorable Consejo Liberante, comunica su renuncia al cargo de Secretario del Honorable Consejo Liberante. Si no la vamos a ver. ¿Es muy larga? No. Señora Presidente del Honorable Consejo Liberante de la Ciudad de Paraná, doctora Josefina Etienot. Me dirijo usted a fin de presentar mi renuncia al cargo de Secretario del Honorable Consejo Liberante desde el día de la fecha, por los motivos personales que le he hecho saber en forma particular. Sin otro particular, saludo atentamente, Rodrigo S. de Vinar, DNI 24.264.806. Nota presentada el día 24 de julio del año 2019. Bueno, le mandamos un abrazo a Roy y muchísimas gracias por todo esto. Él iba a venir a hablar con ustedes hoy, pero la dinámica de la política hace que por ahí no den los tiempos como para tomarnos en estos gestos y tenemos este conflicto tan grave de transporte. Así que por ahí no podemos hacer esto, pero bueno, desde ya le hago extensivos los saludos de él. Estuvo fiscalizando conmigo el domingo y bueno, los mejores deseos en su carrera académica dentro de la UCA. Seguimos. Se resulta en Secretaría. Concejal, soy Gani, tiene la palabra. Una consulta, al ser un cargo que el cuerpo a solicitud de la presidencia, que fue una designación, habría que hacer la aceptación de esa renuncia. El cuerpo lo confirmó en ese cargo, así que emociono que esta renuncia sea aceptada. Sí, nosotros lo incorporamos dentro del temario justamente porque si viene esa propuesta de presidencia, se tiene esa declaración. Entonces, de la misma manera propongo que se acepte la renuncia. Bueno, si quieren, sí. Yo ya lo había dado por hecho, pero sí. Si quieren, para formalizar la situación, se pone en consideración del cuerpo la moción de la concejal Suyani. Por favor, concejal Díaz, de base de votar, se acepta por unanimidad. Muchas gracias. Lo cual lo vamos a dejar. A partir de ahora vamos a ver, provisoriamente, el sugerente legal, que es el prosecretario, continuará en el cargo, hasta tanto designemos la nueva persona que venga a cubrir el cargo de acá a los tres meses que nos quedan, ¿no? Que también es un tema de poco tiempo. Sí, concejal Suyani. De acuerdo a lo que usted está diciendo, la designación, ¿en qué plazo se va a hacer y de qué manera se va a realizar? La propuesta la tiene que realizar usted y el cuerpo la tiene que votar. Como está en el reglamento, no va a cambiar. En el reglamento no dice ni el plazo. No dice fecha, claro. Exacto. Por eso. En un plazo razonable todavía estamos hablando, tenemos otros problemas mucho más importantes. No, 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 pero los plazos razonables no están determinados en ningún lugar. Por eso no hay, digamos, sí tenemos, no tengo una obligación de plazo, digamos, justamente, ¿no? Dentro de lo que más o menos, hoy recién tomo estado parlamentario, hoy ustedes recién aceptan la renuncia. Tengo tiempo para, no necesito, no dicen, no hay inmediatez necesaria, digamos, tenemos un subrogante legal mientras tanto. Pero la inmediatez está determinada por la ley de municipios. Diría que hubiera un plazo si no. Como lo dice, para cuando el intendente se va cinco días, por más de que estuvo dos meses afuera. Como lo dice cuando un concejal por tres días, por tres sesiones no viene y los otros concejales pueden excluirlo, no hacen nada. Como ahí sí establece un plazo, como dice el defensor del pueblo, que te pone dos meses. O sea, ahí sí se establece. Para la próxima sesión podremos estar teniendo para votar. Entiendo que posiblemente sí, va a depender por ahí de los plazos míos, que soy la que lo puede proponer y la que necesita. Yo tengo asistencia legal y técnicas. Nosotros en el Consejo Liberante no tenemos grandes. Usted sabe que, y esto al comentario, usted sabe que la situación económica de la planta permanente, de la partida personal del Consejo Liberante y de la partida personal de todo el municipio, está bastante en crisis como para estar nombrando gente. Cuando uno tiene empleados de la altura del Endaro y de Carlos Suárez, que ya son de la planta permanente y le evitan una erogación a los ciudadanos de Paraná. Entonces, yo tengo que tratar de comprometerme con alguien a quien le pueda pagar. Y la verdad, que en este mes, ya se dilata un poco el pago de las complementarias y la verdad que también tengo que maniobrar un poco ese sistema, porque nosotros tenemos una cuestión de trámite. Hoy por hoy ya terminamos con la mayoría de las cosas y creo, no tengo ninguna duda, que el Endaro, como Suárez, que es el que también a veces subroga en la Prosecretaría, conforme al reglamento, están a la altura. No tengo una obligación de plazo, lo cual no significa que no tenga mi preocupación por esto. Espero que con eso, si hubiera un plazo, naturalmente tomaría la decisión en el plazo que corresponde legal. Es un derecho, no una obligación. ¿Sí, concejal? Tiene la palabra. Hola. Sí, me parece que estar entrampándonos en esta discusión cuando están pasando cosas en el ámbito de la Municipalidad de Paraná, en el país, tenemos una carpa aquí enfrente. Me parece que podríamos... que los vecinos y los trabajadores están esperando otro tipo de debate, otro tipo de discusión, otro tipo de charla. Me parece que es irrelevante y que, bueno, si tienen tantas ganas de debatir y charlar, ocupémonos de lo que realmente los vecinos quieren que nos ocupemos, que para eso estamos aquí. Le pido mil disculpas. Yo entiendo, estoy tratando de evacuar las dudas de la concejal, que tiene todo derecho a consultar. Pero sí, entiendo que hay cosas mucho más por ahí que podríamos seguir adelante. Sí, concejal, suya. Tiene la palabra. Sí, la verdad que estoy haciendo una consulta, no estoy discutiendo y claramente mi consulta apunta porque el artículo 100 de la Ley de Municipios claramente determina que es una figura legal. Entonces no es una discusión, es una consulta que estoy haciendo a la Presidencia y no estoy de ninguna manera cuestionando la idoneidad del señor Lendaro ni del señor Suárez. No le estoy faltando el respeto a personal del Consejo Liberante de tanta antigüedad. Me parece que interpretó mal el concejal Cáceres mi pregunta y tengo como concejal todo el derecho y la legitimidad para preguntar lo que estoy preguntando. Me parece que desbarrancó el concejal Cáceres con eso y no tiene que ver con que no esté preocupado por los problemas de la ciudad la consulta que estoy haciendo a Presidencia. ¿Podemos seguir? Ya está contestada. Expediente 538-2019. El Departamento Ejecutivo Municipal eleva con nota número 7, proyecto de ordenanza aprobando y aceptando la donación sin cargo y a favor de la Municipalidad de una fracción destinada a calle en un inmueble propiedad del señor Jorge Furlán, ubicado en calle Juan B. Justo, número 511, adjuntando expediente del Departamento Ejecutivo 16.480 del año 2018. Si bien este expediente, señores concejales, se acordó en parlamentaria que fuera ahora pública, ¿cómo es la donación de una calle? Yo les quiero preguntar, no lo hablamos, pero como quedan pocas sesiones, si quisieran pasarlo a tabla, porque es una donación por una calle para la Municipalidad, digamos, ir a obra pública va a ser un trámite que solamente va a dilatar una decisión generalmente positiva porque de manera constante ustedes estas donaciones las han aceptado. ¿Les parece que están de acuerdo? Mil disculpas por la intervención. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidente, para pedir el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Acevedo, consejal Gantay, se pone en consideración del cuerpo de tratamiento sobre tablas. Por favor, Bonsi, va a hacer votar. Concejal, se aprueba por unanimidad. Pasa al orden del día de hoy. Expediente 545, 2019. Concejal Acevedo, Claudia, comunica su renuncia a Comisión Directiva del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná, en Patur, como representante del bloque de Cambiemos. Bueno, como ya dijimos, esto está vinculado con el expediente 533 ante la carencia de suplente. Solamente vamos a poder formalizar esto cuando usted... Lo vamos a dejar en el orden del día, señora concejal Acevedo, porque dicen, la ordenanza es clara, mayoría y minoría, no puede haber otro, no tenemos suplente. Hasta que no nos presenten la nota, sigue en vigencia esto, porque tenemos que resolverlo hoy. Muchas gracias. Seguimos. Expediente 555, 2019. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 8, proyecto de ordenanza disponiendo la implementación del programa Red de Detención Temprana de Violencia contra la Mujer en todo el ámbito de la Ciudad... Perdón, en todo el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Adjuntando expediente 20.691 del año 2019. Perdón, pasa todo, ahí está. El expediente 555 pasa a la Comisión de Equidad y a la Comisión de Hacienda, porque como es un programa, seguramente va a importar la afectación de dinero, de fondos, así que bueno. Consejales, antes de salir de las comunicaciones oficiales... Antes de correrme de las comunicaciones oficiales, les quiero comentar... ¿Por qué, señor? Sí. Es gracioso. ¿Somos nosotros? Sí. Es de afuera. Bueno. Vamos a tener que movernos con música de fondo. Yo pensé que se había algún micrófono... Bueno. Hablando seriamente, tratando de recomponer la situación, en fecha ya cerrada del temario, la fecha de cierre del temario de esta sesión, ingresó como comunicación oficial una adecuación, el expediente 597-19 del 12 de agosto de 2019, que es una adecuación presupuestaria que hace el Ejecutivo, de acuerdo a las facultades delegadas por este Consejo Deliberante, para el Ejercicio Municipal del Presupuesto 2019. Que es por la suma... Hace toda una fundamentación con relación a las anteriores sumas de dineros afectadas. En este caso es de 5.107.000 pesos que se suman a los ya entregados para afectar a transporte. Como no entró en el temario, ahora le comento, como no está en el temario, y esto es información oficial y estamos dentro de este contexto, es que nos pareció prudente avisarles a todos ustedes. Está el expediente para que lo consulten a disposición, sin perjuicio, que va a tomar Estado parlamentario en la próxima sesión del 29 de agosto. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En virtud de que, como todos sabemos, estamos en una situación de conflicto agravado con la cuestión del transporte público de pasajeros, y dada esta readecuación de partidas que plantea en función de las facultades que se le otorgaron al Presidente Municipal, me gustaría saber realmente, de acuerdo a ese informe, porque evidentemente vamos a tener conocimiento cuando tome Estado parlamentario, es decir, en la próxima sesión, si usted me puede informar cuáles son los fondos que componen hoy el Fondo Anticíclico para el Transporte de la Ciudad de Paraná. Y el Fondo Anticíclico, hasta donde yo tengo noticia, o sé, casi con certeza, le podría decir, es el artículo 8 de la Ley de Presupuestos, y exclusivamente tenía como fuente de recursos los saldos del Consejo Deliberante, que alrededor de 12 millones de pesos. de esos que entiendo deberían ser de los que el municipio ya le asistió financieramente a la empresa, que se lo devuelven. ¿A qué cuentas se incorporan? No podría contestarle. Tenemos los fundamentos del proyecto este, habla de 10 millones de pesos. Permiso, Lendaro. Lo quiero exponer así, porque es información pública, y quiero ser sincera por cuanto sincera. Quiero tratar de que quede bien en cara a todos. Según los fundamentos de este decreto del Intendente, que es de fecha 9 de agosto del 19, y es el 1487, aunque en su primera hoja no lo tiene, dice que por decreto 1097 se solicitó un anticipo de acreencias, que ya lo hicimos acá, de 10 millones de pesos, se acuerdan que se votó acá, para afectar al transporte público. Que por decreto 1098 se dispuso el uso transitorio de la partida asignada al presupuesto del boleto estudiantil para atender ese adelanto. Que por ordenanza 8803 se aprobó el fondo anticíclico con los recursos del Consejo Deliberante, que sabemos que son de 11 millones de pesos, un poquito más capas. Y por decreto 7329 de 2019 se transfirió a la Tesorería General, informa, el Estado Nacional transfirió una remesa del mes de julio cuyo número no está expuesto en el fundamento. Seguramente está en algún lugar. Y ahora, por este decreto, se adecuaría el presupuesto, según detallamos anexos, que es muy difícil siempre saber de dónde, porque se repite, hay que buscar la letra chiquita. 5.107.713,52, bastante exacto, para afectar... En verdad, quiero ser honesta, soy honesta. No dice que va a transporte, dice los fundamentos. O sea, el artículo 1 dice adecuarse al presupuesto, aprobado por ordenanza, en esta suma de dinero, conforme se estallan los anexos. 2. Reemplazarse de tales anexos. 3. Desintervención a la Secretaría de Servicios Públicos. 4. Regístrese. No dice, de ningún lado, que sí lo dice el artículo 8 de la ordenanza del presupuesto, que se va a afectar. Estos fondos son imputables al Fondo Anticíclico de Transporte. No en el decreto, hay que buscar todos los anexos. Pero en el cuerpo del decreto, que es donde se normativiza la imputación, no dice que es una fuente para... Lo dicen los fundamentos y seguramente habría que... Yo se los dejo en estudio, a mí me pareció lo suficientemente importante como para poder trasladarlo acá, para que se pueda... Sí, Consejal Ríos, tiene la palabra. A mí en realidad me preocupa dos cosas, ¿no? En primer lugar, porque de acuerdo a lo que dicen los fundamentos, el préstamo que se le hizo a las empresas tenía que ver con 5 millones de pesos que se sacó de los fondos destinados al BEGU, ¿no? Sería un decreto anterior. Esos 5 millones que hoy vuelven. Ahora, paralelamente a eso, las empresas vienen reclamando que se les siga pagando el BEGU cuando ya se le había anticipado eso. Y también se habla de un incremento superior a 2 millones de pesos que habla de que recibimos de nación. ¿En concepto de qué recibimos esos 2 millones de pesos? Tiene que ver con las acreencias de los atributos nacionales, porque si fuera así debería haber pasado directamente a las empresas. Y si no, ¿en concepto de qué recibimos esa plata? ¿El subsidio? ¿Cuál es? ¿Y a qué? Porque es importante, si vino plata destinada precisamente para el tema del transporte, sería corroborar precisamente cuál ha sido el destino final de la adecuación de las partidas. Por eso es que pregunto. Lo del BEGU ya está dispuesto. Otro decreto es el 1098. Esto es otro decreto por 5 millones de pesos. Y lo de nación es la remesa de julio. ¿Pero del concepto de qué? No sabría decirle, pero efectivamente... Concejal Gainza tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidente. No solamente para clarificar por lo menos a qué pueda hacer referencia esa remesa, más allá de que no esté directamente expreso en el decreto. Lo que considero es que en el momento que tuvimos la última reunión del orden del control y monitoreo que tuvimos en la Casa de la Costa, los intendentes del área metropolitana le solicitan al Gobierno Nacional, particularmente al Ministro de Transporte, un remanente que tienen sobre una resolución que es para el fondo de transporte a nivel nacional, donde el Ministerio de Transporte de la Nación después envía algo así como 5 mil pesos por cada uno de los trabajadores que están registrados. Esa es la solicitud. Calculo que pueda hacer referencia a eso por el monto que es. No tengo la referencia específica, pero sí hace referencia a la gestión que nosotros hicimos a través del órgano de control. A ver, acá podría dilucidar. Dice... El adelanto financiero, dice el decreto, que el adelanto financiero que se le dio a Buses Paraná, agrupación por decreto 1097, se dispuso a otorgar el adelanto financiero por la suma de 10 millones de pesos a Buses Paraná, a cuenta de una suma mayor que el Gobierno Nacional depositará en concepto de fondos de compensación del transporte público de pasajeros en el mes de julio y agosto de 2010. O sea que lo que se adelantó para, según lo que dicen los fundamentos, de los 10 millones que se le dio por decreto 1097 a Buses Paraná, era a cuenta de lo que después iba a depositar Nación. Después por 1098 se suma de nuevo lo del boleto estudiantil, 7329 lo que ingresa de nuevo de Nación y ahora está decreto. Yo se los dejo para que quede en estudio porque es el momento político para que sea estudiado, aunque entre en la próxima sesión del 29 de septiembre. De agosto. Perdón. ¿Les parece que seguimos? Está reservado igual en Secretaría. ¿Pasar esto, Liliana, a la pregunta? Eso es a lo que yo me refería. A este tema del decreto. ¿Sí? 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 Concejal Sosa tiene la palabra. Sí. Nada más que a los fines de llegar a una conclusión de una alternativa definitiva posible y concreta para los ciudadanos de Paraná. A mí me gustaría que, por favor, cuando la bancada oficialista se refiera al problema del transporte, sáquelo del área metropolitana. Discutamos Paraná y su égido, por favor, para darle solución a nuestra gente. Porque si no, esto se convierte en el cuento de la buena pipa. Es algo de nunca terminar. Siempre aparece un fondo distinto para compensar y no aparecen los fondos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, continuamos. ¿Despacho de comisiones? Despacho de comisiones, Comisión de Cultura y Educación. Concejal Corat. Ah, Concejal Fadel, ¿podría hacerlo? ¿Puedo agachar? Justo no está. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Es para solicitar la tabla de todos los despachos de comisión y la omisión de lectura, solo mención numérica. Sí, sí. Todos, todos. A la moción de omisión de lectura, salvo las tablas, por favor, acompañan, Concejal Díaz, Concejal Bértoli. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura, salvo las tablas de los despachos de comisiones, por favor, no se hace votar. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Sí, Concejal Fadel. Las únicas tablas son de Cultura. Pero por coincidencia... Quería corroborar si dije correctamente Cultura. No, no lo dije. Sí, pero se entiende porque está... Despachos de la Comisión de Cultura y Educación. Comisión, expedientes números. 316, 2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 338, 2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 348, 2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 409, 2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 448, 2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 453, 2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 472-2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 484-2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 351-2019. Pasa el orden del día de hoy. Concejal González, este proyecto que tiene que ver con usted, que usted presenta, que tiene que ver con la propuesta de la Asociación Verdiana para conformar, remitir los dos representantes que tienen que ir a la Comisión Asesora y de Evaluación de la Ordenanza de Música en vivo. Nos vamos a votar hoy, si usted puede recordar y después hacer las gestiones con esta, para que en la medida de lo posible, en la inmediatez, manden los dos representantes para poder integrar la comisión que nos están pidiendo. Muchísimas gracias. Expediente 452-2019. Pasa el orden del día de hoy. Y Expediente 450-2019. Pasa el orden del día de hoy. Con relación al FICAC, vamos a designar, ya estábamos de acuerdo, después vamos a votar en el orden del día, la concejal Fader para cumplir ese cargo. Lola, yo les voy a pedir que desde legislativa saquemos esto rapidísimo para poder mandárselo al FICAC para que quede conformada la comisión. ¿Puede ser? Seguimos. Comisión de Hacienda y Presupuesto Público, 12. Dictamen correspondiente a... No, 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 comisión de lectura, solamente el número. Sí. Expediente. Expediente 286-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Punto 13. Expediente 332-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Comisión de Medio Ambiente. Punto 14. Expediente 869-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Comisión de Legislación e Interpretación. 15. Punto 15. Expediente 1093-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 16. Expediente 334-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Comisión de Servicios Públicos. Punto 17. Expediente 996-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 18. Expediente 1006-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 19. Expediente 1009-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 20. Expediente 1010-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 21. expediente 1.013-2018 pasa al orden del día de la próxima sesión punto 22 expediente 1.084-2018 pasa al orden del día de la próxima sesión punto 23 expediente 1.102-2018 pasa al orden del día de la próxima sesión punto 24 expediente 1.149-2018 pasa al orden del día de la próxima sesión punto 25 expediente 1.156-2018 pasa al orden del día de la próxima sesión expediente 26 perdón Punto 26, expediente 1194-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 27, expediente 295-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 28, expediente 344-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 29, expediente 345-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 30, expediente 350-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 31, expediente 352-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 32, expediente 361-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 33, expediente 405-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 34, expediente 410-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 35, expediente 440-2019. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Punto 36, expediente 444-2019. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Punto 37, expediente 446-2019. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Punto 38, expediente 449-2019. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Punto 39, expediente 520-2019. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Punto 40, expediente 521-2019. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Punto 41, expediente 524-2019. Pasa la ronda del día de la próxima sesión. Proyectos presentados. Expediente 554-2019. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, adhiriendo a la ley nacional número 20.827, la cual instituye como Día de la Antártida Argentina el día 22 de febrero de cada año. Pasa la comisión de legislación e interpretación. Expediente 556-2019. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, creando un sistema de base de datos de animales domésticos de compañía, extraviados y o hallados en la vía pública. Consejal Bertoli tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. Siendo breve, bueno, este proyecto tiene como fin... Con música de forma. Este proyecto tiene como fin, por ahí vemos en diferentes medios de comunicación o redes sociales, distintos grupos de ONG que hay relacionados a la temática animal, que ante la pérdida de algún animal doméstico, publicitan, llamémoslo de esa manera, a los distintos animales extraviados, pero no hay un enlace, no hay una base de datos donde puedan quedar grabadas las características, fundamentalmente, de estos animalitos que se encuentran perdidos y donde cualquier ciudadano pueda acceder. Así que simplemente darle a la página web de la municipalidad un enlace para que cualquier ciudadano pueda acceder y poder, mediante este programa, dejar archivados los datos del animal que encuentre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, concejal. Pasa a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente 557-2019, proyecto de resolución presentado por el concejal Bertoli, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de lo establecido en la ordenanza 9721, referente al Programa Municipal de Cases Recreativas. El concejal Bertoli tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Este proyecto justamente busca solicitar al Ejecutivo Municipal y al área que corresponda a donde fue derivado este proyecto, ya sancionado, promulgado, que no ha sido ejecutado. Es un proyecto que le da a la ciudadanía la posibilidad de tener un día recreativo en espacios que cuenta la ciudad para poder lograrlo. En otras ciudades hasta se utiliza como un medio turístico también. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un hermoso parque donde podemos en un día generar estas calles recreativas para que la gente encuentre un momento de diversión, un momento de encuentros, un momento de alguna actividad saludable también, sin ningún medio motorizado, simplemente una calle de paseo con bicicleta, con patines, diferentes actividades lúdicas también. Así que el pedido para solicitar el cumplimiento de esta ordenanza. Muchas gracias. Pasa la conciencia de deportes. Expediente 558-2019. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Salazar implementando la instalación y utilización de videocámaras y o sistema de captación de imágenes para tomar y grabar imágenes en oficinas y depósitos municipales. Pasa la comisión de legislación y interpretación de hacienda y presupuestos y de seguridad. Expediente 559-2019. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo adhiriendo a la ley nacional 27.506 que establece los lineamientos del régimen de promoción de la economía del conocimiento. Pasa la comisión de legislación y interpretación. Expediente 560-2019. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo designando el Aguaribay a la plaza ubicada en inmediaciones de calles 1.346-1.653-1.344 y 1.421 del barrio 20 de junio de nuestra ciudad. Pasa la comisión de nomenclatura. Expediente 561-2019. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo designando Magalí Jiménez a la cancha de fútbol ubicada en inmediaciones de calles. 1.346-1.653-1.344 y 1.421 del barrio 20 de junio de nuestra ciudad. Pasa la comisión de nomenclatura. Expediente 562-2019. Proyecto de decreto presentado por la viceintendente, presidente del Honorable Consejo Liberante, doctora Etienot, declarando de interés del Honorable Consejo Liberante la realización de la jornada de introducción en equinoterapia a realizarse los días 14 y 15 de septiembre del corriente año. Concejal Cora tiene la palabra. Ahora, es para solicitar el tratamiento sobre tabla. Acompaña la comisión de tabla, concejal Alberto y concejal Ríos. Se pone en consideración del cuerpo. Por favor, se hace votar. Se aprueba por unanimidad. Pasa la orden del día de hoy. Expediente 563-2019. Proyecto de decreto presentado por la viceintendente, presidente del Honorable Consejo Liberante, doctora Etienot, declarando de interés del Honorable Consejo Liberante la realización de la jornada grafo psicopatología de los vínculos familiares a llevarse a cabo el 5 de octubre de 2019 en nuestra ciudad. No mejoramos. Seguimos. Sí, es la silla. Concejal Cora tiene la palabra. El espíritu de devinar se hace presente. Para solicitar el tratamiento sobre tabla. Acompaña la moción de tabla, concejal Salazar, concejal Fadel. Se pone en consideración del cuerpo. Se decidió por favor votar. Se aprueba por unanimidad. Pasa la orden del día de hoy. Expediente 564-2019. Proyecto de decreto presentado por la viceintendente, presidente del Honorable Consejo Liberante, doctora Etienot, declarando de interés del Honorable Consejo Liberante la realización del curso intensivo de posgrado en discapacidad y derechos a llevarse a cabo entre los meses de septiembre y noviembre en nuestra ciudad. Concejal Cora. Para solicitar el tratamiento sobre tabla. Acompaña la moción, concejal Sosa, concejal Río. Se pone en consideración del cuerpo. ¿Cómo se va a votar? Se aprueba por unanimidad. Expediente... Les pido mil disculpas, por eso generalmente yo no presento, pero son pedidos que hacen directamente presidencia y si no, no tuve tiempo de hablar con ninguno de ustedes para mandárselo, así que... Expediente 565-2019. Proyecto de resolución presentado por el concejal Cáceres mediante el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través del área correspondiente, proceda al cambio de sentido de calle Alejandro Aguado del barrio San Martín en la zona del ex hipódromo. Pasa la comisión de servicios públicos. Expediente 566-2019. Proyecto de decreto presentado por la concejal Acevedo declarando joven destacado de la ciudad de Paraná al bailarín Ciro Mancilla. Pasa la comisión de cultura. Aquí hay la palabra, por favor. Perdón, concejal Acevedo tiene la palabra. Sí. Buenos días. Señora Presidenta, es para solicitar el tratamiento sobre tablas. Y lo quiero hacer porque Ciro es un joven paranaense de 25 años que ha logrado a través de este tiempo y desde la ciudad de Paraná representarnos internacionalmente en los ballet más importantes del mundo. Y en estos días se encuentra en la ciudad de Paraná y parte ya para septiembre y seguramente no lo tendremos durante mucho tiempo. Más allá de las cualidades técnicas que él posee, que es una cuestión innata, yo quiero destacar principalmente, más allá de su persona, dónde recibió su capacitación. Y lo hizo, y creo que eso es lo importante que podríamos tener todo en cuenta, que lo hizo a través de nuestras escuelas públicas. Él estudió su parte académica en la escuela primaria, escuela de Santa Fe, y su parte, su arte, lo hizo en la escuela de danza y música de la ciudad de Paraná. Creo que a mérito de lo que ha hecho y ha logrado estar en ballet muy importante de Alemania, creo que sería importante poder nosotros homenajearlo con este pedido, con este decreto. Por eso pido que se haga el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas. Concejal Salazar, concejal Yane, se pone en consideración del cuerpo de tratamiento sobre tablas, se aprueba por concejal Ríos. Unanimidad. Pasa el orden del día de hoy. Ay, concejal Sosa, mis disculpas. Tiene la palabra. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Solo para hacer un agregado. Ciro Mancilla ya fue reconocido por este Consejo Deliberante en momentos en que hicimos los reconocimientos de los paranaenses que recibieron los premios Conex. ¿Recuerda? Ciro Mancilla es uno de los paranaenses. Está en comisión, me parece. No ha salido de comisión, porque está la asociación Mariano Moreno, porque está la escuela sinfónica de Entre Ríos, y está frenada la comisión de cultura, que sería una muy buena oportunidad, ya que Ciro, para que... Pero es así, él recibió el premio Conex. Están en comisión. Lo recibe ahora. Marcelo Sena, ¿pueden llamar? Mientras Marcelo Sena llama a comisiones para confirmar... No tenemos... Hay unas solicitudes de... Pero bueno, no queda... Ahora es un reconocimiento individual. Son dos fontes distintas, ¿no? Esta personalidad, decreto por personalidad... Él en estos momentos está viajando a Chile para recibir el premio. Y bueno, sería bueno que podamos unir los dos proyectos y hacer uno. Bueno, pasa al orden del día de hoy. Sin perjuicio de lo cual, vamos a ver el tema de los premios Conex, porque estamos en deuda con eso, con ese expediente. Seguimos el andar. Expediente 567-2019. Proyecto de comunicación presentado por la concejal Cora, expresando el beneplácito del Honorable Consejo Liberante por el desempeño y el título en Beach Volley masculino integrado por Julián Azat y Beach Volley femenino integrado por Ana Gayay en los Juegos Panamericanos celebrados en la ciudad de Lima, Perú. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para solicitar el tratamiento sobre tabla y que más allá de todo lo que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país, tengamos un momento para reconocer a los deportistas y a las deportistas que de nuestra ciudad o de nuestra provincia hacen todo lo posible con o sin ayuda del Estado para lograr traer medallas que de alguna manera ponen en el podio a la República Argentina toda. Si usted me permite, en el expediente 567-569-570 voy a solicitar el tratamiento sobre tabla de los tres para que podamos de aquí salir con ese reconocimiento a las y los deportistas. Muchas gracias. Bueno, sin perjuicio que vamos a leer los tres expedientes, a la solicitud de tabla de los expedientes 567-69 y 70, acompaña la moción la concejal Llanes, la concejal Salazar, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Pasa el expediente 567, pasa el orden del día de hoy. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 570-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Cora, expresando el beneplácito del honorable Consejo Liberante por la obtención de la medalla dorada por parte de la Selección Argentina Masculina de Softball en los Juegos Panamericanos celebrados en Lima-Perú. Pasa el orden del día de hoy. Gracias. Dejamos dicho ya en adelante, el concejal Sosa, que este expediente 570 se va a unificar con su expediente 591, que es similar en sus condiciones. Expediente 571-2019, proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, mediante el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área correspondiente proceda a la urgente reparación de la alcantarilla ubicada en calle Rubén Zárate y los Jacarandaes, de la cual emanan residuos cloacales por la saturación de dicha red. Por favor, silencio. Pasa la Comisión de Obras Públicas. Expediente 572-2019, proyecto de resolución presentado por la concejal Cora, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área correspondiente proceda a la urgente reparación del alcantarilla ubicada en la intercesión de calle Santos Vega y General José María Paz, de la cual emanan residuos cloacales por la saturación de dicha red. Pasa la Comisión de Obras Públicas. Expediente 573-2019. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Gainza, estableciendo un marco regulatorio para la habilitación de establecimientos que elaboren y comercialicen cerveza artesanal en la ciudad de Paraná. Pasa la Comisión de Legislación, Interpretación y Turismo. Expediente 574-2019. Ay, perdón, concejal Gainza tiene la palabra. Ah, perdón. Proyecto de decreto presentado por el concejal Gainza, declarando de interés del honorario del Consejo Liberante, el tercer festival artístico Animarte, que se llevará a cabo el día 4 de septiembre de 2019 en nuestra ciudad. Concejal Gainza tiene la palabra. Gracias, Presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tabla de dicho expediente. Acompaña la moción de tabla, concejal Llanes, concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo, tratamiento sobre tabla, se aprueba por unanimidad. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 575-2019. Proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas correspondientes, realice trabajo de mejoras en jurisdicción, comisión vecinal 6 de febrero, desmalezado, reubicación, caño de agua, mejorado de calles, colocación de reductores de velocidad, etc. Pasa la Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos. Expediente 576-2019. Pedido de informes presentado por el concejal Ríos, referido al parque automotor afectado a la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros y el personal en relación de dependencia de la concesionaria, conforme contrato de concesión celebrado con la agrupación colaboración empresaria Buses Paraná, y lo establecido por las ordenanzas números 94, 62 y 95, 46. Concejal Ríos tiene la palabra. Hola. Sí, señora Presidenta. Para brevemente explicar las razones y de alguna manera en qué consiste este pedido de informe, como usted sabrá, ha habido diferentes denuncias en primer lugar por parte de los trabajadores y después denuncias que han sido corroboradas y ratificadas con respecto al retiro unilateral de coches que prestaban y estaban afectados al servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná, e inclusive una denuncia que ha tenido mucha trascendencia que tiene que ver con que uno de estos coches no solo fue retirado de la ciudad de Paraná, sino que fue afectado para prestar servicio en la ciudad de Corrientes, donde la misma prestadora de Paraná desarrolla las actividades. En función de eso, y entendiendo, señora Presidenta, que la Municipalidad de Paraná cuenta con un marco normativo que permite precisamente regular esto, que son las ordenanzas 94, 62 y 95, 46, es que solicitamos precisamente saber si en primer lugar que se nos informe sobre el total de la flota con una clara determinación de número de chasis y número de motor y de patente. Esto tiene que ver claramente con que creo que fue una discusión y una charla, un debate muy profundo que tuvimos en este recinto para determinar el compromiso que tiene la prestataria de radicar en la ciudad de Paraná la totalidad de los coches afectados al sistema. De acuerdo a algunos informes que hemos requerido y hemos podido determinar en función de la documental que tenemos, la verdad que no todos los coches están radicados en la ciudad de Paraná, lo cual esto también genera una situación a tener en cuenta cuando analicemos los costos, porque al no estar radicados en la provincia de Entre Ríos y no tributar en la provincia de Entre Ríos, evidentemente la coparticipación impositiva hacia el municipio de Paraná es menor. También señora Presidenta que queremos saber cuál es realmente la flota afectada y entendemos que si analizamos las ordenanzas ya mencionadas, fundamentalmente a través del sistema de localización satelital, se podría saber cuáles son las unidades rodantes y qué cantidad de unidades tenemos rodantes en la ciudad de Paraná, es que requerimos esto. Y también saber, señora Presidenta, si realmente se cuenta con el 20% de coches con accesibilidad para personas de capacidad móvil reducida, cual fue uno de los principios que planteamos cuando se sancionara el marco regulatorio y cuando se sancionaron los piegos. La verdad que nos preocupa porque al no contar con una base de datos que nos permita saber la totalidad de los coches, de la flota, es difícil ejercer un control, y más aún cuando esto lo hemos solicitado en el marco de lo que es el órgano de control y monitoreo del sistema integral de transporte, no contamos con esa información, así que se hace muy difícil el seguimiento, más aún el monitoreo y el control. Y lo más preocupante es que tanto el fiscal de Estado como lo que es el Secretario Legal y Técnico, e inclusive lo han ratificado en el marco de la justicia cuando hace la presentación, este retiro unilateral de coches por parte de los empresarios que demuestran un claro incumplimiento de lo cual es el contrato de concesión. Así que en virtud de eso es que solicitamos este pedido de informe. Bueno, necesito tres acompañamientos, por favor. Berto Licora Cáceres, Cursa. Expediente 577-2019, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos, modificando el artículo primero de la ordenanza número 9204, la cual fija los topes salariales para ser beneficiario del boleto trabajador en la ciudad de Paraná. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En realidad es una reiteración de un proyecto de ordenanza ya presentado, un proyecto de ordenanza que se presentó durante el año 2018 y que fue girado de la Comisión de Legislatura pidiendo un informe al Secretario Legal y Técnico si la implementación de esta ordenanza de alguna manera afectaría o estaría en contrario a lo establecido en el pie de base de condiciones y en la concesión del servicio de transporte. En realidad, señora Presidenta, hemos notado y creo que la mayoría de los concejales que hemos sido receptivos de las demandas de los trabajadores, que es muy difícil hoy acceder al boleto obrero ya que el monto establecido por el salario mínimo vital y móvil es muy bajo y ha habido un incremento de los salarios, se les hace muy difícil acceder al boleto obrero. Y puntualmente, señora Presidenta, esto lo observamos cuando analizamos la caída precisamente del boleto obrero que la ciudad de Paraná supera los 140.000 boletos. Yo entiendo que si ampliamos precisamente las posibilidades para que los trabajadores puedan acceder, vamos a ampliar también lo que es la cantidad de corte de boletos obrero y esto de alguna manera también va a beneficiar cuando analicemos el IPK y la cantidad de pasajeros transportados a la definición última del costo del boleto. Creo que también esto ha sido advertido, ayer escuchaba por los medios nacionales que se iba a convocar a una pronta reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil a efecto de poder actualizarlo. La verdad que entiendo que en la situación coyuntural de crisis que se vive, fundamentalmente los sectores asalariados, hemos escuchado y hemos recibido a los trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Paraná quienes han manifestado su dificultad para acceder al boleto obrero. Entonces entiendo, señora Presidenta, que sería una buena medida en el marco de una situación de conflicto y de crisis económica poder contribuir para que los trabajadores, por lo menos el sector asalariado que ha sido el más desprotegido de estos últimos tiempos, puedan acceder al boleto obrero. Por eso presentamos este proyecto y solicitamos el tratamiento sobre tablas. Acompañan la moción de tablas, por favor, señor concejal Fadel, concejal Sosa, se pone en consideración del cuerpo y el tratamiento sobre tablas. Ayúdenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé, sí, 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 sí. No sé, ¿concejal Acevedo está votando? ¿Concejal Gallán está votando? Sí. Se aprueba. ¿Tiene dos tercios? Está aprobado. Sí, se aprueba, sí. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 578-2019. Proyecto de ordenanza presentado por el consejal Ríos, modificando el artículo primero de la ordenanza número 9775, por la cual se dona una fracción de terreno a favor del Consejo General de Educación, con destino exclusivo a la construcción de la escuela número 78, intendente Juan Carlos Esparza. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Tal cual lo usted manifestara al inicio de la sesión, creo que ya este cuerpo deliberativo ha expresado la voluntad política de ceder precisamente este terreno para que se pueda construir así el edificio de la escuela. Creo que también, y esto en honor de la verdad quiero señalar, la gestión anterior, en el caso de su Presidenta Municipal, la Intendente Blanco Zuna, y ese cuerpo deliberativo también lo manifestó, el propio Intendente Sergio Barisco también ha manifestado la voluntad política de acompañar este viejo anhelo de esta comunidad educativa de contar con un terreno propio y ahí construir su escuela. Y lo hemos aprobado a ordenanza, pero desgraciadamente, dado a incorrecciones, dado a inconvenientes que tenemos con las planillas catastrales, hemos incurrido en algunos errores a la hora de determinar claramente cuál era el terreno a ceder, y en esto nos ha ayudado y nos ha acompañado lo que es la Dirección de Catastro Municipal y Escribanía Municipal a los efectos de poder delinear y determinar claramente cuál sería el terreno destinado para la escuela. Es por eso que hoy proponemos esta modificación, que de alguna manera, ojalá quede satisfecho estas demandas y estos anhelos de la comunidad educativa por contar con un edificio propio para su escuela. Así que por eso solicito el tratamiento sobre tabla de este proyecto. Sí, Consejo Azulian, tiene la palabra. Sí, en el orden de lo que está expresando el Consejal Ríos, creo que este es el cuarto proyecto de ordenanza que trata de llegar al número de plano correcto y al número de matrícula respecto del inmueble que está donado a la Escuela Esparza. Y esto tiene que ver con un proyecto de ordenanza que yo presenté el año pasado y que debido a la mala interpretación que se hizo respecto de la intencionalidad que tenía este proyecto, pedí el archivo, porque se entendió que yo estaba tratando de vender el Parque Barisco y demás. Y en realidad, reitero lo que en su momento dije, el Parque Barisco tiene graves problemas de números de matrículas y de planos y tal vez que los concejales que están acá o la próxima gestión encaran este proyecto que yo traté de materializarlo a través de una ordenanza, que es que Catastro Municipal haga la unificación de los planos y de los números de matrícula porque están superpuestos. Yo, en su momento, cuando estuvimos estudiando el tema de la Escuela Esparza y estuvimos estudiando otros números de planos, hay superposición de planos y hay errores catastrales de muchos años. Y hay otras ordenanzas más para rectificar. Cuando se hizo la donación de otras, las aceptaciones de las donaciones de calles y lotes de reserva y ochavas y demás, también vamos a tener que corregir otras ordenanzas porque están equivocados los números de planos y matrículas. Están superpuestos. Hay errores importantes que acarrean años y años y años en la Municipalidad de Parná. Entonces, mi proyecto de ordenanza en ese momento apuntaba a que se haga un relevamiento de todas las zonas y que se pueda hacer tanto la rectificación catastral y la modificación en el registro de la propiedad. Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto para que de una vez por todas se pueda resolver el problema catastral y registral y que la Escuela Esparza pueda tener su terreno. Digo esto para que quede demostrado que el proyecto que en su momento presenté era para tratar de resolver el problema. No solo de la Escuela Esparza, sino que de toda la zona, que ya vamos a tener otras ordenanzas que rectificar porque, insisto, en esa zona hay errores de años, muchísimos años de errores catastrales. Concejal Ríos, una pregunta. Más allá de los planos mayores, con esta ordenanza que usted propone en la tabla para que salga hoy, ¿estaría catartalmente resuelta la situación o para que la Escuela Esparza finalmente pueda proyectarse para adelante pensando que es dueña y titular registral del inmueble? Esto, digamos, la verificación de lo que es el dominio catastral y la definición precisamente de los datos catastrales, de cuál sería, lo hizo Catastro Municipal conjuntamente con Escribanía Municipal para dar cumplimiento al requerimiento de la escuela. En este caso, yo quiero señalar que realmente el trabajo que ha realizado desde la escuela a través de lo que es su rectora, impulsando, tramitando, recorriendo distintas oficinas municipales para poder, de alguna manera, resolver esta situación, la verdad que merece ser destacado y reconocido. En ese sentido, ellos venían trabajando con Escribanía Municipal y se llega precisamente a través de ese trabajo mancomunado a la impronta puesta con mucha fuerza por la rectora de la institución con la Escribanía Municipal, se determina precisamente que es este el terreno correspondiente. Por eso entendemos, ellos nos sugieren que avancemos en la sanción de la ordenanza y así lo hemos hecho a sugerencia precisamente de Escribanía Municipal. Bueno, me alegro mucho. Bueno, a la moción de tablas solicitadas acompañan concejal Gainza, concejal Cora. Se fue una consideración del cuerpo, la tabla solicitada, por favor, se van a votar, concejal Acevedo. Se aprueba por anonimidad, pasa al orden del día de hoy. Tienen que esperar, si quieren, la comunidad educativa que está acá. El proceso del Consejo Liberante es que todo lo que se va a pasar al orden del día se vota después, pero ya estamos marcando los expedientes que vamos a votar. Así que por eso solamente se leen los títulos. Pero para que sepan, si quieren acompañarnos, los esperamos para seguir con nosotros acá y llevarse, si Dios quiere, una copia ya del voto. Seguimos. Expediente 579 de 2019. Proyecto de decreto presentado por el concejal Ríos, declarando de interés educativo y cultural la celebración de la sexta edición de la Noche del Terror en la biblioteca, a realizarse el día 13 de septiembre de 2019. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señor presidente, para solicitar el tratamiento sobre tabla. Acompañan la moción de tablas, concejal Salazar, concejal Gaitán, se pone en consideración del cuerpo la tabla solicitada. Por favor, si no se votar. Bertoli, Ríos, ¿están acompañando? Se aprueba por unanimidad. Quiero comentarles de paso, porque intervenimos desde el Consejo Liberante, que en el día de antes de ayer vino el secretario del ministro Rogelio Figerio, que es el ministro de Obras Públicas, porque ya se aprobó dentro del presupuesto 2019, la reparación, restauración y puesta en valor de la Biblioteca Popular, que es donde se va a hacer la Noche del Terror. Y la licitación se hace el 31, se convoca para el 31 de agosto. Así que si Dios quiere, este monumento histórico nacional va a poder restablecer su sala auditorio, que quizás, seguramente ustedes la han conocido y que estuvo inundada por mucho tiempo. Desde el Consejo por ahí hicimos un sencillo aporte, subsidio. No se inunda más. Pero bueno, es una alegría porque es una joya de Paraná, así que si Dios quiere, en adelante va a estar en obra. Seguimos. Bueno, hasta luego. Saludemos a los alumnos de la comunidad educativa. Muchas gracias por estar. Les haremos llegar el proyecto de ordenanza y esperemos que con esto terminen de recorrer el Espinel y finalmente logren tener el inmueble que se merecen. Sí. Expediente 580-2019. Proyecto de ordenanza presentado por el Consejal Ríos, declarando personalidad destacada de la ciudad de Paraná al joven paranaense Guido Martín Francesia, consagrado campeón mundial de Xiu-Xitsu en Brasil 2019. Gracias. 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 Consejal Ríos. Por las dudas. Conforme a la ordenanza nueva, la 9755, el artículo 8 establece que ya no es como la de antes que eran ordenanzas porque eran municipales. Ahora son decretos porque es solamente del Consejo Deliberante. Dice, el Consejo Deliberante podrá designar, ya nomás dice como antes, la municipalidad y por eso era un acto complejo que correspondía para la promulgación por ordenanza. Ahora es exclusiva del Consejo y por eso solamente va por decreto. Así que si usted no pide la tabla, pasaría a la Comisión y a la Comisión de Cultura modificar. Muchas gracias. Pasa a la Comisión de Cultura. Sí, sí. Expediente 581-2019. Proyecto de ordenanza presentado por la Consejal Janis, creando el programa Protección Solar, peligros para la salud de la radiación ultravioleta. Pasa a la Comisión de Legislación y la Comisión de Salud porque es un programa por los recursos. Expediente 582 del año 2019. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Zubiani, González, Gainza y Salazar, estableciendo como un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, derogando las ordenanzas números 8391 y 9389. Consejal Zubiani tiene la palabra. Sí, este proyecto de ordenanza tiende a adaptar la institución de la Defensoría del Pueblo, creada por la ordenanza 8391 a lo que es la estructura de la Defensoría del Pueblo de la Constitución del año 2008, donde claramente el artículo 215 dispone que la Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente, autónomo, que no depende de ningún poder y tiene presupuesto propio, designa y remueve su personal. Desde este lugar creemos que la Defensoría, que en este momento depende del Consejo del Liberante, tiene que dejar de depender claramente y pasar a tener autarquía y autonomía funcional y presupuestaria. Por eso proponemos esta reforma, donde también incluimos dentro de la misma al Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, unificando todas las figuras de los Defensor en una misma ordenanza. También se proponen modificaciones respecto de lo que es el Centro de Mediación, donde intervino activamente con propuestas la titular, la licenciada Irina Chausosky, donde hizo propuestas importantísimas dentro de lo que es el funcionamiento de la institución, aportes que tienen que ver con lo que ha sido el funcionamiento y tantos años de experiencia frente al Centro de Mediación y de la Coordinación. Así que creemos que este proyecto debe ser estudiado en comisión y tal vez que podemos llegar a trabajarlos antes de la próxima designación de esta figura. Bueno, más allá de todo y que siempre se pueden mejorar las leyes, quiero dejar en claro que la Defensoría del Pueblo tiene autonomía funcional y es independiente conforme a la propia ordenanza, es un organismo con presupuesto propio y unipersonal, tal cual está en la ordenanza. Eso no cambiaría, sin perjuicio de que hay otras cosas. Lo que a mí me único que me preocupa, y ya se los digo desde este lugar, es que dentro del cronograma electoral que nosotros tenemos fijado para la sustitución o la designación de las nuevas autoridades, yo en septiembre tengo que estar convocando. No sé si llegan, esto tiene que pasar a la Comisión de Legislación, Equidad y Hacienda y Presupuestos porque tiene la autarquía, no la independencia financiera y presupuestaria, sino la autarquía que sería, para mí se suma cuando un órgano es independiente, un poder es independiente, es autárquico. Pero si es la misma independencia que tiene el Consejo Deliberante que para poder firmar todo lo que tiene que ver con personal tiene que pasar por el Ejecutivo, ya no solo porque yo lo diga, sino porque lo dijo la Justicia, la independencia y la autarquía se vuelve bastante sinuosa porque el Intendente Barisco es el único que tiene la firma. Por tanto, ahí va a haber una traba para este expediente o para esta ordenanza porque no se le puede dar un órgano, quien puede más puede menos, si el Poder Legislativo no la tiene, va a ser difícil que la Defensoría sí. Sin perjuicio de eso, nosotros ya tenemos casi la convocatoria de acuerdo a las premisas de la ordenanza vigente que tiene que iniciarse de los tres candidatos ahora en septiembre. ¿Por qué? Porque todo el mes de septiembre va 10 días de postulaciones, 7 días hábiles para las impugnaciones, o sea, 10 días hábiles para las postulaciones y publicación, 7 días para las impugnaciones y publicación, octubre quedaría absorbido por el tema de que tienen que presentar en las distintas sesiones especiales sus proyectos delante de ustedes para que ustedes lo conozcan y en noviembre tiene que ser elegido porque se termina el mandato, porque se caduca, la sesión especial tiene que ser convocada 10 días antes de la caducidad del mandato, por tanto, según la ordenanza vigente. Yo para principios de octubre tendría que estar ya convocando a la sesión, para fines de octubre tendría que estar convocando para la sesión de noviembre. Estamos muy ajustados con los plazos, las decisiones de ustedes, ustedes votan, lo único que me preocupé de ver realmente fue el tema de los plazos por la designación y de las mayorías, todo lo demás siempre me parece mejorable, pero me preocupa porque ya hay muchos postulantes, no cambia que tienen que tener el aval de los concejales ni tampoco que tienen que tener el aval del 5% de la comunidad, los que se quieran postular, pero ya hemos recibido una multitud de consultas y mientras tanto la convocatoria viene desde la presidencia del Consejo Deliberante porque lo votan los concejales, lo cual genera dentro de esta independencia también un problema, porque es votado por los concejales y tiene que ser acompañado el postulante por los concejales. Lo manifiesto porque si lo sacan después de septiembre o esto demora en comisión, aparte de estar cambiando las reglas del juego, lo cual no podríamos llegar a alguna impugnación en el medio del trámite, obviamente nos demoraría la convocatoria y ahí veremos la voluntad política, en todo caso yo la convocatoria ya la tenemos armada, la haremos igual y bueno, en todo caso después verán, nosotros tenemos la responsabilidad de convocar. No sé si de elegir, ustedes no se ponen de acuerdo y nos quedamos sin defensor del pueblo, es otro tema, pero convocar sí porque la caducidad del mandato no es prorrogable y esto tiene una fecha sí o sí, que si mal no recuerdo, la máxima es la del 23 de noviembre, porque fue cuando se lo eligió a Donadío Garay, hubo un cuarto intermedio en el medio, concejal Sosa, concejal Ríos, ustedes cualquier cosa me asisten porque ustedes tuvieron partícipe, se convocó para una fecha y como no se pusieron de acuerdo, se convocó para la otra, entonces recién termina asumiendo o votándose a Garay en la segunda, pero bueno, por favor pasa a la comisión de legislación, equidad y hacienda, pero si la decisión política existe, por favor dictanle, resuelvan este expediente en la sesión del 29 de agosto y si no hay decisión política, asumamos que no va a poder, esta elección del fiscal, la elección, las atribuciones es otra cosa, pueden modificarse y crecer en todas las gestiones, pero el formato de cómo se eligen las condiciones de los recaudos tienen que ser estables. Seguimos. Expediente 583-2019, proyecto de ordenanza presentado por los concejales Subiani, González, Gainza, Salazar y Gaitán, modificando el artículo primero de la ordenanza número 9199 que declara de carácter esencial servicios o prestaciones municipales incorporando un inciso E que declara como servicio esencial el transporte urbano de pasajeros por colectivos en todas sus líneas y recorridos. Concejal Gaitán, tiene la palabra. Bueno, es particularmente difícil para mí y para nuestro blog, coincidimos completamente con la concejal Salazar, haber firmado esto. Bueno, el tema se ponía de castaño oscuro, yo pertenezco, aunque no esté en funciones, pero siempre he sido un dirigente gremial que lo que traté de consolidar siempre eran los derechos de los trabajadores y no quitarle el más mínimo derecho, valga la redundancia. Pero como esto pasa también porque acá en Paraná hace 10 días prácticamente que no hay clases, no hay transportes, no hay ninguna forma que llegue la gente a atenderse a los centros de salud, a los hospitales, etcétera, era que había coincidido y concordado que debía haber un límite para la huelga de tantos días, fundamentalmente para obligar a las empresas que hasta hace muy poco ganaban muchísimo dinero y bueno, que está bien, por otra parte, son empresas y trabajan para ganar dinero, en eso no tiene mi reproche. Y acompañé, y acompañamos, perdón, este proyecto, luego sobrevino una instancia judicial adversa donde indicaba que los temas, la justicia en estos temas no se mete, que era una relación entre el municipio, la empresa y la empresa con los trabajadores que eran los actores fundamentales de este problemón que tenemos acá en la ciudad y la cual creo que con muy buen tino se lo va a escuchar a los trabajadores que son una parte, pero la gran parte de la afectación de este problema son los usuarios porque ya se lo digo, no es solamente la paralización del trabajador que prácticamente inhabilita la actividad económica en la ciudad y la poca actividad económica que hay en la ciudad, también inhabilita otras cuestiones muy urgentes como son salud, educación y cualquier otro traslado que tenga que hacer la gente que utilice el servicio para poder moverse. Por eso consideramos que un, como le decíamos nosotros o le decimos la jerga gremial una guardia mínima, un servicio asegurado, era la pretensión que tenía este proyecto. De todas maneras, si corresponde que pase a la comisión, en mi caso yo estaría para retirarlo, pero si los demás firmantes así no lo consideran, bueno, la comisión vamos a evaluar todas estas situaciones para que este proyecto o se modifica o algo se hace, pero en principio hoy no estaríamos en condiciones, a mi criterio y en el criterio de los trabajadores y de algunos profesionales que he consultado, no estaríamos en condiciones de imponerlo. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Yo quería hacer una breve reflexión respecto a este proyecto y la situación que estamos padeciendo, porque en realidad, respecto a, más allá de la sentencia judicial, creo que es un debate interesante en otro contexto, en otro ámbito y en otro estado de situación, porque puede haber media biblioteca que indique que puede hacer un servicio esencial porque afecta el acceso a otros servicios esenciales, o en este caso, lo contrario por ser inconstitucional, por afectar el derecho a huelga de los trabajadores. Creo que es un debate interesante en otro marco de situación, pero lo que quisieron hacer aquí, lo que quiso hacer el Ejecutivo y la incoherencia que tiene es querer apagar el fuego echándole nafta, obligando a los trabajadores a no tener su derecho legítimo a protestar por lo que han trabajado, que es su sueldo. Primero la incongruencia del concejal Gaitán, porque hasta hace pocas sesiones nos entrampaba en una situación por defender los derechos de los trabajadores de aquí del ámbito municipal, con una ordenanza que ni siquiera tenía sustento financiero, y ahora presentan esto y retroceden y van y vienen, prueba y error, se mimetizan mucho con lo que es el accionar del Presidente, evidentemente, pero quisieron apagar el fuego echándole nafta y hasta hace pocas horas lo veíamos al Intendente en los medios, de hecho cuando fue a votar el día domingo, ofuscado porque le preguntaron sobre la crisis del transporte y dijo que era una situación privada, que el municipio era ajena a esta situación, que no se le debía un peso a las empresas y que no tenía ninguna responsabilidad. Y hoy amanecimos con la idea de querer endeudarnos, vaya uno a saber a qué tasa de interés, vaya uno a saber con qué entidad financiera, vaya uno a saber con qué programa de amortización de este crédito, vaya uno a saber, no sabemos nada, no sabemos en qué situación económica está el municipio. En la última reunión de Comisión de Haciendas, la Presidenta nos decía que no sé de qué crisis económica estábamos hablando nosotros de la oposición porque acá se está pagando y no está así la situación, le preguntamos y le dijimos que el pedido de informe al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda sea para todas las cuentas municipales para saber cuál es el estado de situación, nos dijeron que era improcedente, que no era eso lo que había que hacer para tratar el otro proyecto. O sea, que ahora la responsabilidad no es del Intendente sino que ahora es de nosotros para vaya uno a saber a ciegas, tratar de impulsar un proyecto que no sabemos, no sabemos, supuestamente para que mañana anden los colectivos necesitan 9 millones de pesos, entonces ¿por qué piden 90? Yo no sé si son 9, 90, 5, no sé quién miente, quién no miente, qué me deben, qué no me deben. ¿A quién le debemos creer? ¿Al Intendente cuando dice que no le debe nada a las empresas y él es ajeno a esa situación privada? ¿O al Intendente este que quiere endeudarnos por 90 millones para hacerse cargo de un problema que supuestamente no es de él? Entonces, me parece señora Presidenta que para tratar esta cuestión tendríamos que empezar a ser sinceros porque uno no está tampoco en contra ni de los empresarios ni de los trabajadores porque uno es consciente y realista que hasta hace dos días empezamos a ser un 30% más pobres y con todas las cuentas dolarizadas seguramente tendrán problemas de recaudación. No sé si deficitarias porque tenían un margen de ganancia extraordinario, pero hoy no sabemos cuánto ganan, cuánto pierden las empresas. Y eso es responsabilidad del Ejecutivo que es el poder concedente de decirnos ¿quién miente? ¿Quién tiene razón? Entonces, señora Presidenta, me parece que esta situación de querer apagar el fuego con nafta y ahora retractarse y querer endeudarse para pagar algo que no sabemos qué es y la verdad que es un tanto irresponsable, incoherente y sobre un Intendente Municipal que no sabemos si está cumpliendo realmente sus funciones. El Intendente Municipal está activo, está ejerciendo su rol de Intendente, está conduciendo los destinos de la Municipalidad, está desaparecido. La verdad, señora Presidenta, que estamos a la deriva en un contexto nacional en el que cada vez nos hundimos más y más y vaya uno a saber si van a terminar pagando sueldo los empleados municipales en tiempo y en forma, vaya uno a saber qué van a hacer con un endeudamiento en obra pública que está cercano a los mil millones de pesos. No tenemos respuesta de ningún tipo y encima quieren endeudarse con la situación financiera como están los mercados implosionando con las tasas de interés, nadie remarca, nadie vende ni comercializa nada y ellos quieren endeudarse así sin respetar ningún acto, procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal, nada, quieren que votemos así, pero bueno, esto es lamentable y en ese sentido me parece que más que volver a este proyecto a comisión necesitaríamos una fuerte autocrítica y que nos digan realmente cuál es el estado de situación porque nosotros hasta el día de hoy no lo sabemos. Gracias, concejal. Concejal Gaitán tiene la palabra, después el concejal González. No, no, no es mi idea ni tampoco entrar en debate. Gracias, por ahí mi querido amigo David dijo de incoherencias. Y yo recuerdo que en este mismo recinto hasta la propia asamblea vecinalista pidió que se tome alguna medida como asegurar un servicio mínimo de más, que era otro de los ingredientes que yo tomé para el análisis de aprobación de este proyecto, para la firma de este proyecto, gracias. Por eso es que no es para nada incoherente David, simplemente que uno firma algunos proyectos convencidos de que está bien, simplemente que la realidad por ahí marca otras cosas, sea judiciales, sea administrativas, y creo que analizar el proyecto que todos lo hemos visto por aquí de ese famoso endeudamiento que se va a tomar, que todavía no ha tomado el Estado parlamentario, por llamarlo de alguna manera, el Estado acá del Consejo. Tampoco creo que sobre tabla se podrá aprobar, porque tendrán que dar muy buenas explicaciones. Pero de todas maneras yo lo hacía a reflexión, nada más, de ninguna manera que entra en debate, pero no me gusta la incoherencia porque uno, con errores por supuesto a veces, pero firma proyectos y convencido de que están bien ahora, si después las realidades muestran otras cosas, también hay que reconocerlo. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal González, después concejal Suyén y después concejal Ríos. ¿Usted no quiere? Concejal Suyén tiene la palabra. Sí, a ver, como dijo, tomo las palabras del concejal Cáceres, tenemos problemas importantes en la ciudad y por ahí, en este caso, yo voy a dejar la chicana política, porque la verdad que yo vivo con mucha tristeza lo que pasa en la ciudad y asumo también la responsabilidad que a cada uno nos puede tocar en esto. pero este proyecto no tiene que ver con lo que se quiere manifestar acá, sino que con una búsqueda de una solución que venimos hace mucho tiempo pensando. Y la venimos pensando desde una iniciativa que hubo en el año 2014, en la gestión anterior, y que esa iniciativa surgió de un conflicto que había con los trabajadores municipales y desde ese lugar buscamos también, o sea, dentro de un conflicto que había, surgieron las soluciones para los paranaenses, un conflicto con trabajadores municipales en la prestación de servicios mínimos esenciales. Entonces, desde ese lugar empezamos a vislumbrar y esto lo empezamos a trabajar desde el 1 de abril, que fue el primer paro que nos encontramos, un paro de uno, dos días, que fue el 1 de abril, el 2 de abril, que pudimos resolverlo con dinero a la situación, que se acusó a esta gestión de estar pagando a los trabajadores de empresas privadas y demás, apreciaciones políticas, pero en realidad las soluciones vinieron con dinero, no vinieron de otro lugar y sabíamos que esto se iba a agravar por el sistema de subsidios que hay, el sistema de subsidios que hay entre nación y provincia, provincia y municipio, estemos de acuerdo o no, o las consideraciones políticas que hagamos, hay mayor participación en la provincia para que las provincias mantengan sustentable el sistema de transporte, esto está firmado mediante convenios, y evidentemente hay que redireccionar y rediseñar todo el sistema a nivel nacional, provincial y municipal. Esto es la realidad de lo que hay que hacer, porque evidentemente no está funcionando, pero no funciona en Paraná, no funciona en ningún lugar del interior de la provincia, no funciona en ningún lugar del interior del país, entonces no es Paraná. Si bien a nosotros nos toca hablar de Paraná, es un sistema que hay que rediseñar en todos los lugares. Entonces esto no fue para resolver y que nos dejen de quemar las papas, porque este proyecto tiene que ver con un proyecto que ya se debatió en este recinto el 4 de junio del 2014, donde hubo expresiones de distintas fuerzas políticas que estaban en ese momento interviniendo, donde hubo expresiones del concejal Retore y del concejal Haddad en contra de la constitucionalidad de este proyecto, como usted lo acaba de decir, concejal Cáceres, o sea, evidentemente la oposición habla de inconstitucionalidad, y donde hubo una defensa del proyecto por parte de Pacífico, de Jus, de Guzmán, de Ríos, a favor de la constitucionalidad. Y a favor de la constitucionalidad porque es lógico, porque se busca una salida al conflicto y porque los ciudadanos se merecen que haya una, lo que dice el concejal Gaitán, y que este proyecto busca, una guardia mínima, que haya algo mínimo para que los ciudadanos se puedan movilizar en la ciudad. Y esto no está buscando coartar otro derecho, como es el de los trabajadores de la huelga, sino que todos los derechos se deben compatibilizar. No hay ningún derecho absoluto. El derecho de huelga, si bien es un derecho constitucional, no hay ningún derecho absoluto, y esto ya lo ha dicho la Corte, ningún derecho es absoluto. Ningún derecho constitucional es absoluto y se tiene que poder tener, tiene que poder haber un engranaje de derechos con derechos. Entonces, desde este contexto está planteado esto. Y si uno hace un poco de lectura, el derecho constitucional de huelga también tiene que tener un correlativo con lo que es el derecho humano a la salud, el derecho humano a la educación, el derecho humano al trabajo. Entonces la movilidad urbana trae aparejado todos esos derechos. Desde esta perspectiva está pensado este proyecto, como de esa perspectiva se pensó el proyecto de ordenanza 91-99, donde se tomaron como servicios municipales esenciales lo que era la recolección de basura, lo que era el agua potable, lo que eran los cementerios, lo que era, bueno, era otro servicio más. Entonces creemos que este proyecto seguía esa lógica. Entonces estaba buscando destrabar un conflicto para los miles y miles de paranaenses que diariamente necesitan la movilidad urbana para desarrollar estos derechos humanos que acabo de enumerar. Ningún derecho es absoluto. El derecho de huelga no es un derecho absoluto. Dicho esto, me remito a todas las consideraciones que efectuaron los concejales oficialistas que están en la 45 sesión ordinaria del 4 de junio del 2014. Entonces, también tengamos coherencia de lo que los concejales del Frente para la Victoria en ese momento dijeron cuando declararon servicios esenciales. Y dentro de ese contexto también está lo que dice la Cámara Contenciosa Administrativa en la sentencia del 13 de agosto que dice que por más que los servicios municipales, lo que es el transporte público, no es un servicio municipal, si bien está trabajado por una empresa particular, si el Estado lo concesiona, se trata de un servicio municipal igualmente, porque los servicios municipales pueden ser prestados por sí o por terceros. En función de lo que dictó, la sentencia que dictó la Cámara Contenciosa Administrativa hace dos días, a este proyecto yo pido que pase a comisión, porque tampoco podemos desconocer lo que una Cámara dice. Pero este proyecto también nosotros lo presentamos en función de un montón de antecedentes que hay en el país. Hay muchísimas ciudades del país que han declarado el servicio de transporte público como un servicio esencial. Y no hay, porque también estuvimos buscando todos los antecedentes, no hay ningún argumento judicial en contra de esto. Por ejemplo, la provincia de Córdoba ya hace más de dos años que tiene la ley 10.461 que habla de garantías mínimas y habla de la esencialidad del servicio de transporte. Dos años tiene esta ley en la provincia de Córdoba y no hay ningún fallo adverso diciendo que es inconstitucional. Hay más de 25 ciudades a través de sus consejos deliberantes que han declarado el servicio esencial de transporte mediante ordenanzas y ninguno ha sido declarado inconstitucional. Servicios de transporte público que están concesionados por el Estado municipal mediante concesiones que han sido dados por pliegos, igual que en la ciudad de Paraná, por ordenancia, más mismo sistema que en la ciudad de Paraná y ninguno ha sido declarado inconstitucional. Entonces nosotros no estamos inventando nada, no estamos dando un manotazo de ahogado, no estamos queriendo salvar el pellejo, simplemente estamos tomando medidas idénticas que han sido tomadas en otros lugares del país y en función de esto fue presentado. Esto está estudiado, esto está estudiado y en función de eso fue presentado el proyecto. Evidentemente no desconocemos que tenemos un fallo de hace dos días que dice que no es un servicio esencial. Por eso pedimos que el proyecto pase a comisión y ahí estudiaremos y buscaremos alguna otra alternativa. Gracias. Bueno, tengo 200 pedidos de la palabra, tiene una réplica el concejal Cáceres que me está pidiendo, me está pidiendo la réplica porque después le conseguí, es una réplica nomás concejal Cáceres porque después tengo la cora a Ríos, a Sosa, a Cora. Así que por favor sepa que es esto. Si quiere puede la palabra. Brevemente señora Presidenta, primero no sé cuál sería la chicana a la que hacía referencia la concejal Sugiani, pero esto es como el sordo que no quiere escuchar porque yo empecé mi alocución diciendo que era una situación que tranquilamente podíamos debatir y que seguramente iba a haber media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro, pero en otra situación. Hoy, con casi 15 días de paro que no recuerdo quizás en otra gestión a los conflictos que hacía mención la concejal, esto tenga algún tipo de antecedentes de que haya ocurrido en alguna otra gestión este nivel de conflicto. Y esto era obligar a los trabajadores, era echarle nafta al fuego. Esto realmente es así. Esto es como debatir la reforma electoral en un año electoral para cambiar las reglas del juego sobre el partido. O sea, me parece que realmente no tiene... Y además esto es salir con el conflicto ya en marcha. O sea, nunca adelantarse y nunca plantear soluciones antes de que los problemas sucedan. Pero esto es así producto de la inoperancia que ha tenido este Intendente Municipal en los 3 años y medio. Esto es así producto de la crisis institucional a la que nos ha llevado este Intendente y su gobierno, de los cuales los concejales oficialistas y aliados son cómplices también. Porque esto lo venimos debatiendo y discutiendo y denunciando hace años. ¿Hace años? ¿Y sabe por qué estamos en este problema? Porque el Intendente se quemó toda la plata del municipio y no le quedó un peso para seguir transfiriéndole como ha hecho todo este tiempo en el que han convivido plácidamente y jamás levantaron la voz. Y ahora, como no hay plata para socorrer a los amigos, quieren endeudarse y quieren obligar a los trabajadores. Pero ya le reitero, en síntesis, lo que decía la concejal Zubiani, no es comparable una situación con la otra y sobre todo porque hay un fallo de hace un par de días que dice otra cosa, digamos. Entonces, me parece que podría charlarse en otro marco de situación, en otro contexto y ver esas soluciones de fondo. Pero me parece que ahora es... Y encima no tienen ninguna solución. No tienen ninguna solución. Esta era la solución, obligar a los trabajadores a trabajar. Porque después, y la verdad que tendrían que dar respuesta no solo del transporte, sino de todo el caos que es hoy la Municipalidad de Paraná. Concejal Ríos, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. La verdad que esperaba que este proyecto pasara a comisión porque la verdad que necesitamos abordar otros temas y encontrar soluciones alternativas que nos permitan construir consenso para solucionar el tema del transporte. Pero en virtud de lo que ha planteado tanto el concejal Gaitán como lo expresado por la concejal Zubiani, amerita que por lo menos hagamos algún tipo de reflexiones. Cuando la concejal Zubiani habla de la ordenanza sancionada en el año 2014, donde hemos fundamentado precisamente, y lo hacíamos en función del concepto peronista de lo que era la comunidad organizada, donde los derechos individuales tienen que, de alguna manera, un orden de categoría inferior a los intereses y los deberes colectivos. Lo hacíamos en aquel momento entendiendo que estábamos regulando en función de lo que nos habilitaba la ley de municipios que tenía que ver con servicios municipales. Y también lo hacíamos porque habíamos hecho una consulta previa con las diferentes organizaciones gremiales, en este caso del Estado municipal, que representaban a los trabajadores. Y lo hacíamos bajo el conocimiento de la existencia de una ley nacional, una ley marco, que claramente identifica cuáles son los servicios esenciales. Una ley que también prevé para aquellos casos cuando se quiere incorporar otro servicio, establece la conformación de una comisión que va a ser la que pueda analizar precisamente la ampliación de estos servicios esenciales puntualmente en el caso del transporte. Porque claramente la Organización Internacional del Trabajo no define precisamente al transporte como un servicio esencial. Claramente esto lo hemos charlado, tenemos una pirámide de leyes, claramente la Constitución Nacional establece la garantía del derecho a huelga en su artículo 14. Claramente establecer algún tipo de limitaciones al derecho a huelga, creo que estamos contrariando un principio constitucional. Pero también, señora Presidenta, yo considero en términos amplios, si queremos discutirlos e incorporarlos, que el transporte es un derecho esencial. Ahora, cuando hablamos de derecho esencial, señora Presidenta, lo tendríamos que haber tenido en cuenta cuando diagramamos el sistema de transporte en la ciudad de Paraná. Ahí tendríamos que haber visto la esencialidad de garantizarle a los parandaenses un servicio eficiente, eficaz y conforme su necesidad. En principio que, a luces que está, señora Presidenta, ha demostrado que no fue tenido en cuenta porque han sido múltiples y recurrentes los reclamos de los vecinos de la ciudad que demandan un servicio que fue hecho exclusivamente en función de los intereses empresariales. Y también, señora Presidenta, cuando debatimos el marco regulatorio, cuando debatimos los pliegos de bases y condiciones y el diseño de los recorridos, ahí hubiéramos hecho valer el principio de esencialidad, que todos los vecinos de Paraná puedan contar con un servicio de transporte acuerdo a sus necesidades e intereses. No lo hicimos, no lo hicimos, al contrario, hicimos y aplicamos la receta que nos mandaban los empresarios del transporte público de pasajeros. Esto lo señalamos. Y claramente esto se puede resolver y lo dice la justicia, porque la esencialidad, si la esencialidad estaría dada sobre el compromiso y la obligación que debe tener el poder concesionario, en este caso la empresa, de garantizar tal cual lo establecen los pliegos de bases y condiciones, la prestación del servicio. No transferir la responsabilidad a los trabajadores que encima de lo que está pasando, de lo que le queremos hacer, una obligatoriedad, encima no reciben sus sueldos en tiempo y forma, le transferimos la responsabilidad de garantizar el servicio de transporte público de pasajeros. Cuando claramente, claramente el fiscal de Estado Municipal, señora Presidenta, y el Secretario Legal y Técnica ha manifestado, es más, ha gestionado ante la justicia determinando los claros incumplimientos de la prestataria. Si aquí hay un responsable que no garantiza la esencialidad del transporte público a los vecinos de Paraná, en primer lugar tenemos al sector empresarial, y en segundo y mayor grado de responsabilidad lo tiene el Estado Municipal, señora Presidenta. Si el Estado Municipal cuenta con herramientas jurídicas y herramientas normativas para determinar y garantizar la esencialidad, porque si el Estado Municipal hubiera accionado anteriormente ante los claros incumplimientos de la empresa, porque claramente se dice que las empresas no deben interrumpir el servicio de transporte sin causa justificada, y la causa justificada sería una catástrofe que impidiera. Ahora, el pagar los sueldos es una consecuencia clara de las relaciones laborales y empresariales, no es una causa extraordinaria, es decir que las empresas debieron haber cumplido en tiempo y forma con los convenios colectivos de trabajo, no es una causa de urgencia mayor, es la consecuencia, el pago de los salarios es la clara consecuencia de una estricta relación laboral entre patrones y obreros. Es decir que si el Estado Municipal quisiera hacer valer esa esencialidad que hoy está planteando en el marco de una aderanza, que la haga valer haciendo cumplir el contrato de concesión, que la haga valer de alguna manera sancionando a las empresas. Y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, señora Presidenta, aquí ha habido un avance del sector empresarial en detrimento en primer lugar de los usuarios y de los trabajadores, porque el Estado Municipal ha estado ausente, señora Presidenta. Y yo me pregunto en este Estado ausente, este Estado que no puede garantizar, ni puede de alguna manera determinar que se establezca y se cumpla con el contrato de concesión, yo me pregunto cuáles son las líneas directrices de este Estado Municipal. La línea directriz es la que plantea el Secretario Legal y Técnico, quien por ordenanza es el responsable de llevar adelante por lo menos los procesos de concesión, la caducidad, la esencialidad para que los trabajadores estén obligados a trabajar mientras los empresarios no le pagan. La verdad que sería, y me pregunto y le pregunto al concejal Gantal, que no está acá, que dice venir del sector de los trabajadores, si le vamos a estar haciendo que los trabajadores, la injusticia total que significaría para los trabajadores estar obligados a trabajar cuando no perciben su salario. La verdad que estamos frente a una situación, por lo menos entiendo, ensanchando una brecha de injusticia con el sector más desprotegido que en este caso es el trabajador que va a tener que trabajar sin que se le paguen su salario. Pero vuelvo a decir, me pregunto cuál es la línea, cuál es la línea política institucional para destrabar o resolver el conflicto del transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. Que sí coincido, claramente coincido con la concejal Suillani porque lo he planteado en otras oportunidades. Esto tiene que ver, tiene que ver y también tienen que hacerse cargo, señora Presidenta, porque son parte de la coalición Cambiemos a nivel nacional y municipal, de la política nacional de Mauricio Macri. La decisión política de reestructurar el sistema de subsidios en el transporte público de pasajeros fue de la gestión de Mauricio Macri a través de la ley de presupuesto. Si bien es cierto que hubo acuerdos con el gobierno provincial, también es cierto que el Estado Nacional ha desertado de muchas políticas públicas que el Estado Provincial ha tenido que hacerse cargo por la deserción precisamente del Estado Nacional. Ahora, resolver el conflicto del transporte público declarando la esencialidad y que esa esencialidad obligue a los trabajadores que son el sector en este caso más débil de la cadena de relaciones, creo que es totalmente arbitrario, injusto e irresponsable, porque la responsabilidad aquí la tiene por un lado el sector empresarial, la tiene por otro lado el sector del Estado Municipal. Y si a eso le sumamos esta última, esta idea brillante que tiene el Estado Municipal, esta idea que parece que sea la que nos va a venir, la luz que va a venir a iluminar y nos va a dar la solución al transporte público de pasajeros, que es recurrir al endeudamiento, señora Presidenta, claramente nosotros manejamos la información, por eso creo que lo dice el concejal Cáceres, de cuál es el Estado de las finanzas municipales, un Estado Municipal que no llega a pagar los sueldos, un Estado Municipal donde la curva de recaudación en vez de aumentar ha decaído, un Estado Municipal que no tiene recursos para atender los planes de obras en toda la provincia. Si a eso le sumamos un endeudamiento, ¿para qué? Para dárselo a las empresas, una empresa que está en un concurso de quiebra preventivo en su casa matriz en corriente que funciona como una aspiradora donde todos los recursos van a ir a parar allá. Y la verdad que tampoco va a solucionar la sustentabilidad del transporte, son parches que se buscan sin buscar una solución de fondo. Ahora, endeudar a los paranaenses, porque es a los paranaenses lo que vamos a endeudar, para cumplir y darle plata, como decía, a una empresa que está en concurso de quiebra, la verdad que es un grado de responsabilidad muy grande, señora Presidenta. Por eso no solo queremos manifestar que no vamos a acompañar un endeudamiento porque no es la solución, al contrario, es algo que sirve para emparchar, para corregir una situación de coyuntura con un municipio quebrado, desfinanciado y fundamentalmente con un Estado municipal incapaz de dar soluciones definitivas porque evidentemente hace mucho que no vemos operativamente el Estado municipal trabajando en dar respuesta a las diferentes problemáticas de la comunidad. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Ríos. Tiene la palabra la concejal Sosa. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, no deja de asombrar la capacidad del bloque Cambiemos de abrazar situaciones que se dan en otros lugares para justificar la propia. No deja de asombrar el bloque Cambiemos con la, no sé si llamar, la capacidad o la oportunidad de plantear una solución creíble, viable y posible al grave problema que está aconteciendo en la ciudad de Paraná. Es como que acá no pasa nada. La verdad, la verdad, no entiendo cómo pueden estar tan tranquilos sin ofrecerle a la comunidad que les ha dado la oportunidad, no sólo de ocupar estas bancas por cuatro años, sino algunos por cuatro años más. La verdad que no lo puedo entender, nobleza obliga, no se les mueve un pelo, no se les cae una idea. Atención, porque acá son diez los responsables. Acá está el bloque Cambiemos, acá está Paraná de pie y acá está el bloque Una. No se les cae una sola idea, son responsables los que votaron el marco regulatorio y favorecieron la concesión a una empresa que les dijimos de antemano, no solamente se lo dijimos al señor Intendente, a través de todos los medios de comunicación llamando a esta empresa que les hace pasar esta situación a los ciudadanos de Paraná, la preferida, me lo acuerdo casi de memoria, cuando les dijimos uno por uno. Hablamos con cada uno de los que están sentados acá, que levantaron la manito para acompañar el marco regulatorio, que levantaron la manito para acompañar el pliego de condiciones. Ambas normas legales son las que hacen posible que Paraná esté atravesando por esta situación. Ambas, que nadie se haga el distraído, los diez son responsables, los diez tienen que ver, los diez tienen que ponerle la misma vitalidad que le pusieron en aquella oportunidad en acompañar con su voto de confianza al señor Intendente, pongan la misma vitalidad y ciencia infusa en pensar una idea, una propuesta viable y factible que termine con esta situación en la ciudad de Paraná. Me daría vergüenza ser parte de un Ejecutivo que no puede dar solución a la situación de un transporte que avalaron, no solamente el Intendente, sino todos los que están, los diez que están sentados acá. Por otra parte, respecto al proyecto que han planteado, porque no plantean proyectos para solucionar la situación, no, plantean proyectos como una declaración. Mire, la verdad, señora Presidenta, hay una clara diferencia entre aquella defensa de los servicios esenciales y esta que es la de transporte, simple y llanamente, sin tanta legalidad, porque cuando empezamos a hablar de derechos, la cosa se pone tan abstracta que nos corremos de la cuestión que nos debe centrar, que es la preocupación por los ciudadanos de Paraná. En ese sentido, en aquel momento, nosotros dijimos servicios esenciales, para nosotros, servicios esenciales son la salud, y a través de la salud, el agua y la recolección de residuos para nosotros eran vitales. Además, era una relación que se daba en la prestación de servicios básicos entre la Municipalidad de Paraná y los empleados municipales. No es esta la misma situación, no es esta la misma situación. Acá es el Estado Municipal con una empresa privada, empresa a la que desde el inicio se le puso el moñito, no se hagan los distraídos porque se los dijimos a todos. No pueden acordar 12 años con una concesión, con una empresa que les venía perjudicando de años atrás el transporte a la ciudad de Paraná. Se lo dijimos a todos y a pesar de eso, siguieron a... Háganse cargo. Pero atención, yo no les estoy diciendo háganse cargo porque se equivocaron. Se equivocaron mal. Se equivocaron a sabiendas, ¿eh? A sabiendas porque se lo dijimos a todos. Se equivocaron. Ahora bien, ¿cómo recomponen esta situación? El mismo énfasis que le pusieron en aquella oportunidad a la posibilidad de esta concesión, de esta nueva concesión, yo recuerdo muy bien cuando el concejal González salía, que era una maravilla, cómo vendía que hacía 30 años que la municipalidad no tenía un marco regulatorio, ¿no le da un poquito de vergüenza? La verdad, la verdad, porque si leyó el marco regulatorio, es un copio y pegue de los de don Humberto Cayetano Barisco. Pero amén de eso, ya pasó, ya pasó. Me encantaría, me encantaría que con la misma vehemencia que salieron a decir que son los hacedores de haber renovado una concesión y reformulado un marco regulatorio después de 30 años, salgan a solucionar el problema, el grave problema que tiene nuestra gente con esa concesión, con el nuevo contrato de concesión, con estos pliegos que le permiten hacer a la empresa lo que está haciendo, dejar la gente de a pie, quitarles recorridos, quitarles frecuencias, quitarles todos los beneficios a la gente. ¿Por qué no puede hacer la empresa? Y la verdad, que con los pliegos que ustedes los hicieron, se los hicieron a medida. Fíjense ustedes que el intendente, que no sé si está el intendente o está de licencia o está desaparecido, no lo puedo, ojalá lo pudiera escuchar saliendo a hablar de este tema y dejar de echarnos las culpas a nosotros, mandándonos envíos a nosotros para que arreglemos la situación a través de un endeudamiento de 100 millones de pesos. Y sí, la verdad que es coherencia, como diría la concejal Zouiani, es absolutamente coherente con este intendente. La irresponsabilidad absoluta de sobre haber dejado las arcas municipales en el Estado que las está dejando, querer endeudar a los que vienen por 100 millones de pesos más. ¿Y sabe cuál es la otra diferencia, señora Presidenta, entre la gestión del 2014 y esta? Mire, cuando nosotros defendíamos poder prestar servicios esenciales a nuestra comunidad, sabíamos detrás de lo de qué estábamos. Sabíamos lo que hacíamos. Yo quiero saber si los actuales concejales saben cómo se componen los 100 millones de pesos de deuda que viene a pedirnos el benemérito, señor Intendente. ¿Saben cómo está compuesto? Y que lo digan, los que están levantando la mano, que digan cómo están compuestos los 100 millones de pesos que tenemos que pagar ahora en un endeudamiento. Y pregunto, ¿qué pasó con el fondo anticíclico? ¿Qué pasó con los fondos que le incautó al otro poder, también inédito, en esta gestión? ¿Qué pasó con esos fondos? ¿Qué pasó con los fondos del HCD? ¿En qué se fueron que no alcanza para pagar? ¿Qué pasó con los 10 millones de pesos? ¿Se acuerdan aquel proyecto que ingresó a este Consejo Deliberante pidiendo, comunicando, comunicando que se iban a destinar 10 millones de pesos a pagarles? Fíjese usted, fíjese usted qué empresa beneficiada. La verdad, 5 mil pesos por cada empleado de la empresa prestataria. La verdad, lamentable, ¿no? Y yo me pregunto, y yo me pregunto también, ¿saben los concejales? Y quisiera que me lo contesten ahora, si lo saben, porque están pidiendo 100 millones de pesos y no lo van a pagar ellos, los van a pagar los ciudadanos de Paraná, 100 millones de pesos más. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Se lo van a regalar a la empresa? ¿Van a conseguir el crédito? Vamos a conseguir. El señor Intendente quiere que levantemos la mano y endeudemos la municipalidad por 100 millones de pesos. Que le demos a la pobre empresa 100 millones de pesos. Al Intendente, nosotros no le damos a la empresa, nosotros le damos al pobre Intendente 100 millones de pesos. ¿Cómo lo van a devolver esos 100 millones de pesos? O es de libre destino, o es con destino abierto. No, le damos 100 millones, se lo llevan y no lo devuelven. ¿Saben eso? Bueno, en verdad, le agradezco el tiempo y quisiera saber cómo están compuestos los 100 millones de pesos y cómo los va a devolver esta empresa beneficiaria. Muchas gracias, concejal. Discúlpeme, concejal Cora. La concejal Fadel, quiero hacer una interrupción por una réplica, después le toca, tiene usted la palabra, el concejal González y después la concejal Llanes. Concejal Fadel, tiene la palabra. Bueno, como acá la concejal Sosa decía, háganse responsables los que votaron. Yo me hago responsable que voté el marco regulatorio como también el privado de concesión. Y he acompañado muchas veces a la gobernabilidad de este municipio. Pero eso no me hace responsable, porque yo no tengo la potestad ni la facultad para poder sancionar las empresas, ni tampoco para multarlas, ni tampoco para tener el control, ni tampoco cumplir o responder a los ciudadanos, cuando muchas veces acá escuchamos la falta de frecuencia, la falta de coches. Esto desde hace mucho tiempo viene pasando. Creo que hay un Poder Ejecutivo que tuvo que mirar mucho antes y no dejar que esto llegue a este extremo, porque los que por ahí acompañamos de buena fe, hoy nos vemos también perjudicados. Yo me veo muy perjudicada, pero no me hago cargo de esto. No me hago cargo en el sentido de que yo soy la que tengo que resolver el problema. Creo que hay un Poder Ejecutivo que tiene que resolver el problema, que tiene las herramientas de sancionar y que tiene la obligación también de mostrar que cuánto se le debe a la empresa o cuánto no se le debe porque acá se dice. No porque la provincia debe tanto, no porque ERSA dice que le debe tanto al municipio, porque el municipio dice que depositó tanto. Entonces nadie sabe números reales. Sí me preocupa mucho lo que está pasando porque hace 10 días la gente no tiene cómo ir a trabajar, no tienen los niños cómo ir al gol, los colegios. Nos llueven todo el tiempo los reclamos a nosotros los concejales. Me hago cargo de que acompañé el boleto hace un año atrás, pero eso no quiere decir que uno ahora está contento con lo que está pasando, no estoy contenta. ¿Me hago cargo de lo que me corresponde? Sí, pero yo no tengo la potestad para poder ir a sancionar a los empresarios. Así que en lo que yo pueda colaborar y ayudar va a estar a mi alcance. Por supuesto que tampoco hoy voy a votar un endeudamiento de 100 millones de pesos o de dólares, no sé cuál es la cifra, pero acá claramente la empresa es muy responsable. Y claramente un gobierno que sacó los subsidios de un día para otro sabiendo que esto no iba a pasar. Estas medidas que tomó el gobierno que tampoco me gustan, sabíamos que iba a pasar esto. ¿Cómo va a sacar el subsidio del transporte público de un día para otro? Pudo haberlo hecho paulatinamente o de otra forma. Así como también está haciendo todos los ajustes en materia de lo que se ve todos los días y que la gente ya no aguanta más. Lógicamente que esta bomba no iba a explotar. No tengo más para decir. Muchas gracias, concejal. Concejal Marcorán, ¿usted podría hacer una agachada de asumir la presidencia en un momento? Espéreme un momentito, concejal. Tiene la palabra Estefanía Cora. Gracias, señora Presidenta, Vicepresidenta. Yo lamento muchísimo en primer lugar que se haya retirado la concejal Suyani porque justamente este debate surge producto de un proyecto que lleva autoría de varios concejales de Cambiemos, pero que ella hizo una defensa explícita. Y digo que me preocupa porque los concejales aquí presentes, fuera por el motivo que fuera, estamos aquí. Y digo estamos aquí porque inclusive tenemos un compañero con una problemática de salud y hoy le pedimos que se acercara, que hiciera el esfuerzo, porque la problemática de transporte público en la ciudad de Paraná es grave y así lo entiende y lo ha entendido siempre este bloque. Entonces, en primer lugar lamentamos muchísimo que para otros concejales siempre hay otra prioridad a la hora de discutir el transporte público de pasajeros. Me parece una falta de respeto que la misma persona que hace defensa de un proyecto se levante y se vaya sin explicación, tenga el inconveniente que tenga. Nuestra responsabilidad con la ciudad de Paraná y su ciudadanía es estar hoy aquí dando explicaciones, dando la cara. Aún, aún quienes no tenemos la responsabilidad de llevar adelante la solución de la problemática. Y lo digo con la tranquilidad de que este bloque ha estado siempre, siempre, dando la discusión sobre el transporte público de pasajeros. Y decía que lamentaba que se le haya levantado ido la concejal Suyani porque una cosa es que los concejales y quienes tengamos acceso podamos leer lo que la justicia dictamina. Por otro lado, lo que a la ciudadanía le llega. Y quería leer este párrafo y quería que la concejal Suyani lo escuchara, lamentablemente se fue. Dice el fallo. Por último, pero no menos importante de destacar en este análisis conceptual aplicable al caso, es la equivocada calificación del servicio público de transporte de pasajeros urbanos como, entre comillas, esencial. Calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio pleno del derecho de huelga de los trabajadores que se desempeñen en dicho servicio, en tanto estos deben asegurar lo que se denomina como guardias mínimas o que en el núcleo del servicio no se vea interrumpido. No se puede entender que luego de 10 días de paro, el señor Presidente Municipal no se haya expedido para con toda la ciudadanía. Nosotros aquí hemos convocado al fiscal Avero, no se hizo presente en este recinto. Hemos convocado al intendente Sergio Barisco, no se hizo presente en el recinto. Y cuando había un pensador que decía que la historia suele primero ser una tragedia y luego puede repetirse como comedia, es lo que aquí estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque con la misma manipulación que por suerte la ciudadanía pudo advertir cuando el 9 de junio emitió su voto, con la misma manipulación que a través de los medios de comunicación mentían irresponsablemente, ocultaban la verdad o decían una verdad falseada, es que hoy, producto de la experiencia de haber vivido esas manipulaciones, los concejales del Frente para la Victoria, pero también la ciudadanía pudimos advertir una nueva manipulación. Una nueva manipulación. Primero, de corte mediático. Y segundo, de los trabajadores. Los propios trabajadores que nos dijeron que no se van a sentar hoy aquí porque también hay un problema estructural con una empresa que ha tenido dividendos extraordinarios por los cuales renunció el especialista en costos amero, ustedes recordarán, y que lo denunciamos del día uno en estas bancas. Del día uno. Comparto lo que decía la concejal Sosa de que hubo otros concejales del bloque Cambiemos que acompañaron. Pero sí creo que hay una responsabilidad estructural en particularmente el bloque de Cambiemos, en los que quedan hoy 6 concejales de Cambiemos. Porque han sido ellos quienes defendieron el boleto combinado cuando no existía. Han sido ellos quienes les faltaron el respeto a miembros de la Asamblea como Alicia Glauser cuando decía que la señora Glauser mentía. En la cara se lo dijeron. Y hoy no pueden decir nada. No pueden decir nada de la irresponsabilidad del Presidente luego de las elecciones del pasado domingo, y estoy hablando del Presidente de la Nación, por la quita de subsidios a nivel nacional y por el Presidente municipal que lamentablemente del día 9 de junio a la fecha, primero, no ha dado ninguna respuesta. Y segundo, y lo más grave, toda la información que tienen estos concejales que toman decisiones políticas es off the record. Se dice off the record que el Presidente municipal se va a tomar licencia el 1 de septiembre. ¿Con qué responsabilidad se toma un endeudamiento a una persona que se va a tomar licencia? Que se tomó licencia además en el verano. Entonces, si los medios, y circulan versiones off the record, no es responsabilidad del Estado municipal salir a decirlo, no, no me voy a tomar licencia, voy a trabajar hasta el último día. Mi responsabilidad es trabajar hasta el 10 de diciembre para solucionarle los problemas a los paranaenses. ¿Por qué no sale a decir eso y elimina el mar de dudas en el que vivimos los paranaenses? Un mar de dudas que se complejiza porque tenemos problemas con el transporte, porque tenemos problemas con el agua, porque tenemos problemas con la luz, porque tenemos problemas todos los días en la ciudad de Paraná y nadie da la cara. Nadie da la cara. En ese estado de situación, la solución que se ofrece es una deuda. Un estado municipal que lo denunció este bloque en conferencia de prensa. En ese momento, el déficit de la municipalidad de Paraná era algo así como 892 millones. Hoy estamos arriba de los mil. Un minuto, por favor. Decía, estamos arriba de los mil. Un estado municipal que ha denunciado este bloque en conferencia de prensa, entre abril y junio, coincidentemente con el periodo entre elecciones PASO y elecciones provinciales generales, aumentó en 1.100 la planta de trabajadores. 1.100 trabajadores. Gasto público, si uno no tiene con qué llevar adelante esas acciones. Entonces, los mismos paladines de la crítica del gasto público no hacen ninguna mención a que en la municipalidad de Paraná hayamos tenido 1.100 trabajadores más entre abril y junio y además recategorizaciones. Uno está en contra de eso, para nada. Lo que estamos diciendo es con qué respaldo económico tomó esas decisiones Sergio Barisco. Con ninguna, señora Presidenta. Con ninguna. Este Consejo Deliberante, y no este bloque, votó la emergencia administrativa. ¿Sabe usted a dónde iban los fondos de la emergencia administrativa? Porque se votó en este recinto, ¿eh? Y se votó hace muy poco. A la Secretaría de Cultura destinaron fondos. Pero resulta que ahora la solución con el problema del transporte es endeudarse y no endeudar al Estado municipal. Endeudar a los paranaenses. Porque al otro día que se tome esa deuda, los que van a tener que pagar eso son los paranaenses. Somos los paranaenses. Somos los usuarios del transporte. Los mismos. Los mismos. Entonces, señora Presidenta, me parece que el cuadro de situación es demasiado complejo para que el Estado, en su máxima representatividad en la ciudad de Paraná, que es el Intendente, siga en silencio. Nosotros hoy vamos a presentar, in Boche, un pedido de informe. Nuevamente. Nuevamente. Exigiéndole al Presidente Municipal que se haga presente. ¿Sabe cuántos pedidos de informe y sugerencias en proyectos de resolución hizo este bloque respecto del tema multas? Más de 15. ¿Sabes cuáles fueron las respuestas? Cero. ¿Sabe cuántas multas se cobraron? Cero. Pero la solución es la deuda. Que vamos a pagar los paranaenses. No la va a pagar la multa, la empresa. Entonces, creo que todos advertimos el problema político entre haber asumido responsabilidades con una empresa a la que hoy no le pueden pagar. Porque vaciaron las arcas municipales. Las vaciaron. Contrataron a trabajadores municipales. A los que no le van a poder pagar. Y lo que sí les solicito con muchísima responsabilidad a los aquí representantes del bloque de Cambiemos, es que alguien nos digan que toda esta información of the record que circulé es falsa. Falsa. Que nos traigan los papeles a donde podamos constatar que el déficit no es real. Que nos traigan las planillas de personal a donde digan que no han contratado a esos trabajadores. Así nosotros nos quedamos tranquilos. Pero el dato de la realidad, señora Presidenta, es que hicimos una conferencia de prensa con información brindada por esta municipalidad. Hicimos una conferencia de prensa con el aumento de partida con esta municipalidad, con información de esta municipalidad. Entonces, resulta que ahora el señor Intendente quiere responsabilizar a toda la ciudadanía de Paraná de malas decisiones de gobierno. Una tras otra. Si no hubiese sido por este bloque y por la decisión organizada de distintas asambleas ambientalistas, del transporte público de Paraná, hoy los paranaenses no tendríamos parque botánico. Así de sencillo, señora Presidenta. Y se lo dice la Presidenta de un bloque de 5. De 5. Nunca obtuvimos mayoría. Nunca. Se necesitaban 2 tercios, ahí están los 2 tercios. Se necesitaban 8 votos, perdieron un concejal. Que está preso, igual tenían los 8 votos. No solo tenemos la tranquilidad de lo que estamos diciendo. Tenemos la tranquilidad de que la ciudadanía de Paraná entendió el planteo político que estamos haciendo hace 3 años. Y lo entendieron porque le dijeron basta a Sergio Barisco el 9 de junio. Le dijeron basta a una forma de hacer política a la ciudad de Paraná que respalda a la comunidad sin explicaciones y todo, todo con off the record. Nunca nos miraron a la cara los paranaenses y nos dijeron estos son los problemas que tenemos, este es el estado de la deuda pública. Por eso, señora Presidenta, y para no extenderme en el tiempo, enfatizar en que bajo ningún punto de vista vamos a seguir endeudando a los paranaenses. Esta empresa tuvo y ha tenido ganancias extraordinarias. El estado de las cuentas públicas a nivel nacional es grave por decisión política de Mauricio Macri. El mismo Mauricio Macri que en el 2015 vino a caminar la ciudad de Paraná para pedirnos a los paranaenses que acompañemos a Sergio Barisco de Intendente y hoy se desconocen. Y frente al conflicto político hay un conflicto económico y nos generaron a los paranaenses un conflicto social. Gurises que no pueden ir a la escuela, personas que no pueden seguir con sus tratamientos en los hospitales o en las clínicas porque no tienen transporte público de pasajeros. Y lo único que nos está salvando, señora Presidenta, de la desidia del Estado municipal es la solidaridad de los paranaenses que nos escribimos y nos llamamos y buscamos un auto o vemos cómo hacemos para que la gente no se nos muera en la ciudad de Paraná. Entonces, me parece absolutamente irresponsable que la solución que quieran dar es un nuevo endeudamiento. No pueden seguir poniéndonos de rehenes a los ciudadanos y ciudadanas y no pueden seguir condicionando a una nueva gestión municipal que tiene que ver cómo y de qué manera va a resolver los problemas que generó Sergio Barisco, pero los concejales de Cambiemos también. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Cora. Tiene la palabra el concejal González. Sí, señora Presidenta. La verdad que tenemos que agradecerle al señor Gobernador de la provincia que haya tenido esta idea de desdoblar las elecciones sometiéndonos a los entrerrianos a este ejercicio electoral permanente que tenemos que pasar en el que obviamente esta cantidad de tiempo entre definiciones electorales que por allí podrían haberse dado con mayor proximidad hace que toda discusión, análisis o factibilidad esté teñida de una cuestión electoral. Entonces, la verdad, estamos asistiendo a raíz de ese fenómeno al análisis de un tema que en algunos casos, y respeto la posición de los colegas del Frente para la Victoria, pero actuaciones de tipo, lamento que se haya levantado corita, pero le iba a decir que se parecía bastante a una panelista de Intratable porque versiones dicen que Marisco tomaría tal cosa, o viendo, ¿no?, a nivel de Rioba, con todo respeto, que dicen que me dijeron, pero una liviandad, como si nuestra palabra no tuviera repercusión y la palabra de ella no pudiera ser tomada. Entonces, quiero creer que esto solamente parte del chiporroteo electoral, porque tengo profundo respeto por el análisis que hacen normalmente, aunque por ahí no coincida, me parece que tirar esas cuestiones así alegremente, me parece poco responsable. Lo mismo con todo respeto con la Concejal Sosa, cuando se dice, no se avergüenzan ese carácter de pastor protestante preguntándonos si no nos vamos a avergonzar. En todo caso, me parece que merecemos una cuota de respeto. En todo caso, si disiente con el planteo, me parece perfecto que lo planteen esos términos. Pero no diciendo, no tienen vergüenza o manifestando, como dice usted, a sabiendas han tomado decisiones equivocadas, a sabiendas. Usted sabe que eso es premeditación. Yo no soy abogado, pero supongo. Si usted realmente tiene alguna premeditación, debería ir a la justicia como corresponde decir, mire, el bloque, a sabiendas, certifico que esto, y tomaron esta decisión. Entonces, digo, muchachos, me parece que el tema es suficientemente serio como para que, y creo que tienen estudios ya llevados a cabo, como para poder fundamentar claramente, el disenso con respecto a eso. Pero no tiñan de adjetivo calificativo, porque termina siendo ofensivo, no aclara, y no ponen ninguna posición como a los que estamos tratando de, entre todos, llegar un poco de luz a este tema. Y quiero decirle que el incidente de Barisco, bueno, ya se fue con ahorita, está perfectamente trabajando, hace su vida, y por supuesto, tuvo un tiempo en el que estuvo enfermo, pero ya está, el despacho viene todos los días, anoche estuve con él hasta las 11 y media de la noche en el despacho, así que podíamos manifestarlo todo. Entonces, tirar esas cuestiones, no me parece que sumen, y sinceramente creo que humanamente causan daño. Concejal, primero estaba Cáceres, concejal Ríos, y después está usted. Ah, perdón, la concejal Llanes, perdón, estaba primero la concejal Llanes. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, justificar que la concejal Zudiani se tuvo que retirarla, llamaron a los hijos de la casa por una cuestión urgente. No quiero quedarme callada en relación a este tema, pero creo que si hay algo que está esperando la ciudadanía de nosotros, o por lo menos la ciudadanía con la cual he tenido el agrado de estar hablando los otros días, estuve un rato largo y tendido en la universidad, hablando con estudiantes, hablando con docentes, y el cotidiano de la gente, lo que uno escucha, lógicamente que nos preocupa la situación del transporte en Paraná, porque son nuestros vecinos, porque son nuestros hermanos, porque son nuestros amigos, porque sabemos que la situación de que la gente no puede ir a la escuela, sabemos de la situación de que la gente no puede ir al trabajo, no pudiera tomar sus turnos en los hospitales, es sumamente grave y como decía la concejal Zudiani, es una cuestión de derechos humanos. Quiero, lógicamente, que asumimos la responsabilidad que tenemos, no somos los únicos que tenemos responsabilidad en lo que respecta al tema de transporte, tenemos las nuestras, pero sabemos también que es una situación que se está dando en diferentes ciudades de la Nación, que se está dando a raíz de una quita de subsidios, en la cual hubieron reunidos agentes del gobierno provincial, agentes del gobierno nacional. Le pido, por favor, que esto es una cuestión seria, no es para reírse, es una opinión y que se respete la opinión de todos los concejales que estamos acá. El municipio no ha sido llamado en su oportunidad para poder opinar en relación a la quita de subsidios, el municipio no es convocado, así como los intendentes del área metropolitana, que ya lo plasmaron a la reunión del SITU, no son convocados para las paritarias nacionales. Entendemos y vuelvo a decir que aceptamos y para nosotros lo vemos con una gran tristeza y lo cual no nos permite estar descansando en este tiempo porque estamos buscando soluciones. Realmente yo particularmente en lo que respecta me hago cargo, pido disculpas a la ciudadanía, espero que también así lo hagan el resto de los dirigentes en los otros organismos, lo que es la provincia, lo que es Nación. Nos estamos haciendo cargo, estamos tratando de solucionarlo, somos seres humanos quizás, no hemos podido tener o no tenemos la mejor herramienta, esto es la solución que se nos ocurre, le estamos pidiendo y pueden dar fe, concejales del Frente para la Victoria, y yo creo que esto es algo que le repito a la gente, que se quede tranquilo, que si hay algo en lo que nosotros nos hemos unido y hemos dejado por ahí de lado la política partidaria en este tema porque sabemos que están afectados los vecinos de la ciudad y es algo en lo que estamos trabajando todos juntos y estamos en constante diálogo con los concejales del Frente para la Victoria. en relación a esto hemos tomado la decisión o se nos ha ocurrido la idea en principio de poder solicitar este crédito, encontramos en el estudio que venimos haciendo, nos encontramos con un crédito que nosotros aprobamos de 600 millones, porque estamos hablando desde hoy y nos está hablando concretamente de qué proyecto estamos hablando porque no estamos en esto, sino que ahora estamos hablando de la esencialidad del transporte, pero para que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando, en muchas reuniones que hemos encontrado a lo largo de este tiempo, lugares como Tucumán, como Jujuy, lugares como Corrientes, Chaco han tenido el mismo problema y se ha solucionado con aportes provinciales de sumas muy altas, se ha solucionado con aportes muy altos de lo que es la provincia. En este momento nos encantaría poder estar solucionándolo y de hecho estamos tratando de sostener reuniones constantes con lo que es la provincia, con lo que son los concejales, con lo que es el SITU, con los intendentes del área metropolitana y nos encontramos con una solución posible que es la que estamos planteando hoy, que todavía no llegamos a eso, que es una presentación in boche que vamos a hacer, de un pedido de un crédito de 90 millones, que dentro de ese mismo proyecto de ordenanza estaríamos anulando un pedido de crédito, de una aprobación de un pedido de crédito de 600 millones que se hizo en 2017 para obra pública con obras específicas, las cuales hemos podido sortear con el presupuesto del municipio. A la hora que nosotros hicimos el presupuesto de este año, la verdad que no teníamos previsto el tema del subsidio de transporte. Hoy por hoy es la solución que se nos ocurre, me parece que seguir discutiendo de quién es la culpa, de quién nos la culpa, todos asumimos creo las culpas que tenemos en relación a esto, pero me parece que ahora nos tenemos que unir y buscar soluciones. Y es la solución que se nos ocurre. Si no sale hoy, irá a comisiones, lo seguiremos tratando, trataremos la esencialidad en comisiones, trataremos el pedido del crédito, pero hay que dejar un mensaje claro y creo que en esto es lo que concordamos todos los 15 concejales que estamos acá, que el tema del transporte se tiene que solucionar. Hay un acuerdo que fue firmado en un principio entre la provincia y la Nación y luego fue firmado entre el municipio y la provincia en donde dice que nos tenemos que hacer responsables y que tenemos que utilizar todas las medidas financieras y económicas que sean necesarias para solucionar el tema del transporte. Y es esto lo que se nos ocurrió en el momento de hacer este pedido de la habilitación del crédito. No estamos haciendo algo ilegal, sino que realmente tenemos una tristeza muy grande por la situación que estamos viviendo en Paraná, que nunca se vio y lo sabemos. Y realmente nos cuesta todo esto. Quizás puedan haber más opciones, las seguiremos trabajando, pero realmente llevarle la tranquilidad al ciudadano que acá nadie lo quiere joder, que acá lo que queremos hacer realmente es poder solucionar esto en lo inmediato y cuanto antes y que toda la gente pueda volver a la escuela, pueda volver al trabajo, pueda volver a hacer sus tratamientos en lo que respecta de la salud. Y bueno, en relación a los rumores que se pueden decir, no nos podemos hacer cargo porque son simples rumores. La verdad que lo del Intendente no es así, nuestra intención, así como lo fue siempre, es estar hasta el último día, que la gente nos ha elegido para que estemos hasta el 10 de diciembre gobernando. Justamente si hay algo que respetamos la democracia, la gente nos eligió para eso, así como respetamos y entendemos lo que pasó el domingo, que en el turno homenajes, creo que lo dejamos en claro a la hora de salutar al Frente para la Victoria. Pero bueno, esto es un pedido para que todos los que estamos al mando de esto, tanto del municipio como de la provincia, como de la Nación, podamos buscar todas las medidas que sean necesarias, así como se firmó en un papel y que no sea solamente un papel y que se pueda restablecer el servicio de transporte cuanto antes. Muchas gracias. Cáceres y Ríos, terminamos con el tema. Sí, señora Presidenta, primero para contestarle al concejal Carlos González, que se pone como muy nervioso y alterado y acusa de que compañeros de nuestro bloque utilizan adjetivos calificativos, pero él dijo, señaló a una par suya como corita. No sé qué quiso decir con corita, no señor concejal González, su colega es una concejal como usted, se llama Estefanía Cora y va a ser quien la represente en el Senado de la Nación como futura senadora. Así que si a usted no le gustan los adjetivos calificativos, podría perder esa memoria selectiva que tiene a la hora de señalar. Y respecto a lo que se dice o no se dice, si el intendente va a tomar licencia o no, déjeme decirle que si está en el pleno de sus funciones, no se nota. No se nota que esté llevando a cabo sus funciones como intendente porque la verdad que acá se lo ve poco y nada. Pero bueno, en ese sentido también el concejal González, es que si algo le podemos destacar en este paso por el Consejo Deliberante es que siempre ha tenido una actitud muy a favor de la democracia y de la voluntad popular y es de hecho, tres años y medio nos estuvieron corriendo con la decisión de los ciudadanos y los vecinos de Paraná en las urnas. Como diría el general Perón, el fallo de las urnas es inapelable. ¿No es cierto, señor González? Ahora le molesta que la gente vote, le molesta que se haya desdoblado las elecciones y que los vecinos de Paraná puedan debatir y hablar y elegir sobre la realidad de su ciudad y no entramparse en una discusión nacional como se planteaba en ese momento. Le molesta que los ciudadanos de Entre Ríos voten, pero le molesta seguramente porque perdieron por un margen realmente muy amplio. Así que me sorprende el concejal González de que le molesta que la gente se exprese en las urnas, que la gente pueda ir a votar y elegir libremente. Me extraña que le moleste esa situación. Pero bueno, no sé por qué nosotros en el contexto actual tendríamos discursos electoralistas porque la gente evidentemente ya eligió y seguramente no sólo que va a volver a elegir lo mismo, sino seguramente esa diferencia se va a ampliar a un momento. Así que lo que tendrían que prestarle atención a lo que ha dicho la gente son ustedes. Y en ese sentido me sorprende usted. Respecto a lo que hacía mención la concejal del Presidente del Bloque Oficial, espero que no se le ocurran más ideas, porque si esto fue lo único que se les ocurrió para resolver el conflicto, mamá, estamos en serios problemas. Y recién el concejal González también hablaba de que algunos parecen pastores evangelistas. Yo lo que acabo de escuchar parecen comentaristas de la realidad, que estamos muy tristes y apenados por lo que está pasando, como que si no tuvieran nada que ver, como que si ellos no tenían nada que ver. Ahora el culpable es Nación, porque nos quitaron los subsidios, porque no nos convocan. A mí me gustaría saber, ellos no son el bloque de Cambiemos, no forman parte de la coalición que gobierna el país y la ciudad. Me gustaría saber qué piensa el concejal Gainza, que su propia Presidenta del Bloque le está echando la culpa indirectamente porque él es quien representa al PRO. Tampoco tendrá mucho que decir el concejal Gainza porque él fue uno de los principales promotores de este nuevo sistema de transporte que tenemos en la ciudad de Paraná. Y no le puede echar la culpa al gobierno nacional porque qué van a decir, que la culpa era del gobierno anterior y ahora producto de las elecciones del gobierno que viene. O sea que de ellos nunca es la culpa. Terminaron echándole la culpa a los ciudadanos de Argentina que votaron otra cosa. El mismo Presidente tuvo esas manifestaciones de echarle la culpa a los votantes. Así que otra cuestión es la que le decía la Presidenta del Bloque es que la ciudadanía los votó para gobernar hasta el 10 de diciembre. No, los votó para que cumplan todas las promesas de campaña. Hambre cero, pobreza cero, que íbamos... Ustedes mismos nos prometieron que íbamos a tener un servicio de transporte público de avanzada. Ustedes los votaron porque ustedes dijeron que venían con el mejor equipo de los últimos 50 años y todavía no le termina de arrancar la bici. Están a punto de estrellar la calecita y estas son las ideas magníficas. Endeudarnos, yo quisiera saber a qué tasa de interés nos van a endeudar. ¿Son 90 o 100 millones de pesos? ¿Con qué entidad financiera? Eso queremos saber. Pero bueno, la verdad que si esa... Traen, van a presentar y quieren que se vote así al azar, a ciegas, total que la pague el que viene. Sería esa la idea, que la pague el que viene. Que el que viene no es más ni menos que Juan Pueblo. Pero si algo faltaba era pedirle perdón a los vecinos por esta situación. Están como Macri, están como Capuzoto, Juan Domingo, perdón. Ellos se mandan las macanas y después piden perdón y con eso ya está. Listo, pedimos perdón. O sea, ya está. Borrón y cuenta nueva. No, háganse cargo del quilombo que han generado aquí en la Municipalidad de Paraná. Esto, bueno, es que es indignante, señora Presidenta. Son comentaristas de la realidad. Ellos se sienten y dicen, ay, pasó esto, pobre los vecinos. Todos sufrimos. ¿Quién no tiene un familiar que se maneja en colectivo? Mi hijo va a la escuela en colectivo, va a su tarea extracurricular es de tarde en colectivo. A todos nos desorganiza la vida, pero estas son las soluciones magníficas que tienen. A mí, la verdad, que no se les ocurra más una idea. Si esto es de vestir un mono para vestir otro, el problema lo vamos a seguir teniendo el otro mes, el otro mes, y agravado porque encima nos endeudan, más de lo que ya nos endeudaron, más del déficit que están generando. ¿Quién va a pagar todo esto? La verdad que es lamentable si este es el nivel de respuesta que tenemos para este conflicto y para lo que ha sido la gestión de Sergio Barisco en estos 3 años y medio. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Sí, concejal Llanes, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Y la verdad que lamento que en estos minutos que ha tenido el concejal Cáceres, aparte de ningunear las palabras que se expuso de esta presidencia, de descalificarme constantemente, lamento que no lo haya usado a su tiempo para poder proponer otra alternativa a la que nosotros estamos proponiendo. Solo eso, muchas gracias. Concejal Ríos, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. La verdad que voy a tratar de ser breve porque creo que el tema no da para mucho más. En primer lugar, saludo lo que decía el concejal González con respecto a el grado de operatividad que tiene nuestro Presidente Municipal. Y en función de eso, espero que sepa, sea también lo consecuente con este grado de operatividad y por lo menos concurra al recinto a darnos explicaciones sobre cuál es la política a seguir adelante y con el tema del transporte público de pasajeros. Porque si bien dice que nosotros desconocemos el proyecto que quieren ingresar en Boche, también es cierto que el propio Presidente Municipal ayer se lo dio a los trabajadores de UTA manifestando que el bloque de la oposición no lo quería acompañar y que de alguna manera, entre comillas, hicieran los trámites necesarios para que el bloque se decida. Y quienes trabajamos en esto y venimos con muchos años de militancia política, sabemos lo que eso en términos de presión significa. Vayan y presionen para que los concejales tomen una decisión. La oposición, oposición que hemos sido coherentes, señora Presidenta, porque si en algo nos pueden decir, algo que no pueden decir es que siempre hemos planteado y sostenido exactamente lo mismo con el tema del transporte público de pasajeros. Algo que tampoco pueden decir que no nos hemos ocupado y preocupado. La verdad que si nos ponemos a señalar los diferentes pedidos de informe que hemos hecho al Ejecutivo con respecto a la relación del proceso del contrato de concesión y la forma en que se está, la verdad que yo no sé, más de 15, más de 20 seguramente hemos hecho. Y si me pongo a contar lo que el Ejecutivo ha contestado, prácticamente creo que ninguno, señora Presidenta. Entonces, ese ha sido el grado de compromiso institucional que nosotros hemos tenido con las herramientas con las cuales hemos tenido. Solicitar al Ejecutivo que informe, pedir sanciones a los empresarios, pedir que se cumplan las ordenanzas vigentes y ni que hablar lo que hemos hecho con referencia a la presencia en el órgano de control y monitoreo. Órgano de control y monitoreo que hemos tenido que llegar a presentar proyectos de resolución pidiendo que se reúna porque hacía más de 6 meses que no se reunía, cuando es precisamente por la ordenanza del marco regulatorio, el ámbito donde se debe seguir el seguimiento del contrato de concesión. Hemos tenido que aprobar y aprobamos en la última, un proyecto de resolución pidiéndole al Secretario Legal y Técnico que se pida con respecto al proceso de la concesión del transporte. También se han pedido las sanciones, claramente que se sancione, que se lleven adelante. La verdad que hemos hecho numerosas resoluciones, pedidos de informe, preocupándonos y ocupándonos de la problemática del transporte y siempre en una misma línea, señalando que el marco regulatorio establecía determinadas normas de cumplimiento que eran totalmente incumplidas, planteando diferencias con los pliegos de la concesión, discutiendo, ni que hablar lo que significaba discutir la tarifa del transporte, donde nosotros advertíamos diferentes criterios de análisis que determinaban mayor rentabilidad al sector empresario. Retomo lo que decía el concejal Cáceres a lo que planteaba el especialista en costo Zamero, claramente en la última reunión del CITO, que aquí han estado presentes el concejal Gainza y el concejal Díaz, claramente los especialistas en costo determinaron una discrepancia total con los criterios de análisis de lo que presentaban los especialistas de costo del sector empresario. Y así puedo señalar numerosas actividades que hemos tenido en este recinto para discutir, para realmente poder tomar en serio la discusión sobre la problemática del transporte público de pasajeros. Yo recuerdo allá por el mes de diciembre cuando se lo planteé al propio Secretario de Servicios Públicos, que, y lo dije, lo pueden testimoniar los medios periodísticos de aquel momento, cuando decía que debíamos discutir la sustentabilidad porque íbamos a encarar en función de esa nueva política determinada por el Gobierno Nacional, una situación de crisis del transporte público a nivel nacional. que se hizo desde allí hasta la fecha, absolutamente nada. ¿Por qué, señora Presidenta? Porque, ¿cuáles fueron los resortes que se articularon desde el Estado Municipal? Aumento de tarifas y los subsidios a costa de sacrificar otras responsabilidades municipales. Se operó como una empresa financiera, se le otorgaron financieramente auxilio al sector empresarial sin cobrarle un solo peso. Estamos hablando de 10 millones de pesos, de 10 millones de pesos durante 3 meses sin cobrarle un solo peso de interés. Yo me pregunto y le pregunto a los concejales amigos, ¿qué renta nos daría al sector municipal? O si no ocasionamos al erario municipal una pérdida por no haber cobrado interés por los préstamos que hicimos. Les subsidiamos, por ejemplo, la tarifa plana, sin siquiera tener un detalle de cuáles eran los usuarios del sistema propiamente del área de Paraná y cuáles eran los subsidiados del área metropolitana. Y así puedo señalar numerosas irregularidades. Le permitimos que sacaran en forma unilateral coche, que modificaran recorridos, que sacaran el boleto nocturno y no accionamos los mecanismos institucionales para garantizar la prestación del servicio. Eso es, de alguna manera, lo que determina un cuadro de situaciones. Y hoy nos encontramos, yo coincido con la concejal Yanni, que hay un problema que tiene que ver con la reestructuración de los subsidios a nivel nacional. Pero fue una decisión de la coalición gobernante de la cual ellos son parte. Coincido que el problema de la sustentabilidad del transporte no es solamente de Paraná, sino que es prácticamente de casi todo el interior del país. Pero también es cierto que desde el Ministerio de Transporte de la Nación, que maneja 5.000 millones de pesos para otorgar subsidios especiales a la ciudad de Paraná, no se le dio absolutamente nada. Que es necesario que también se tenga ese grado, por lo menos, de compromiso con, más aún cuando se trata de una intendencia que obedece a la línea política del gobierno nacional. También es cierto que el gobierno provincial se ha hecho cargo en tiempo y en forma de los subsidios. Y entiendo, y me consta que la concejal, ya no es porque hemos charlado en varias oportunidades, el tema de la problemática del transporte. Pero si hoy la solución alternativa a un problema de sustentabilidad del sector empresario, porque acá no es un conflicto municipal, acá el origen del conflicto tiene que ver por el incumplimiento de pautas salariales del sector empresarial con los trabajadores, donde todos sabemos que esa responsabilidad es precisamente del sector empresarial. La municipalidad sale urgentemente a su auxilio con un endeudamiento. Un endeudamiento que por ahí, y sin ánimo de generar mayor conflictividad, en el grado de crisis económica que vive el país, cuánto le va a costar a los paranaenses auxiliar a las empresas del transporte público de pasajeros que han sido beneficiarios de mucha ganancia durante tantos años. Y hoy quieren seguir manteniendo los mismos niveles de rentabilidad, cargando el peso sobre los usuarios primero con la tarifa y ahora sobre los paranaenses de su conjunto, porque el endeudamiento, como bien lo decía el consejero Alcácer, lo van a pagar los ciudadanos de Paraná. Creo que no es una medida que corresponde, creo que es totalmente injusta, creo que se deben articular otros mecanismos para poder encontrar una solución. Y seguramente nos vamos a encontrar trabajando juntos, pero debemos ser claros, hay grado de responsabilidades distintas en función de las decisiones que ha tomado cada uno. Y hoy creo que si la alternativa que se busca es esta, evidentemente la estamos cerrando, tenemos que buscar otras alternativas. Y fundamentalmente el sector empresario tiene que hacerse cargo. La empresa es de los empresarios. Los empresarios firmaron un contrato de concesión, el Estado municipal ha, de alguna manera, con el último aumento de la tarifa, ha determinado precisamente que con esa tarifa se garantiza la sustentabilidad. Y no lo ha dicho solamente el especialista de costos del Frente de la Victoria, que ya ha sido cuestionado en otras sesiones por sus datos, lo ha dicho los especialistas de costos del bloque Cambiemos, del Ejecutivo Municipal y la especialista de costos del bloque de una, que con los 29 pesos se garantizaba la sustentabilidad del sistema. Ahora, claro que estamos preocupados y ocupados. Ahora, hay algunos que nos ocupamos y nos preocupamos hace mucho tiempo y otros que empiezan a preocuparse ahora. Pero la realidad es esa. Ojalá encontremos línea de acción, pero si la única línea de acción que aparece es el endeudamiento, nosotros por lo menos no estamos en condiciones de seguir haciéndole pagar el costo de una empresa que sea enriquecido y que brinda un servicio ineficiente a los vecinos, hacérselo cargar nuevamente a los contribuyentes de la Ciudad de Pará. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, se confundieron por ahí un poquito las cuestiones y hemos sintetizado quizás toda la discusión de transporte en todo este tiempo, por eso lo dejé pasar, para que se pueda hablar lo más extensamente posible y no cortarla. Pero en este caso en particular estamos hablando de un proyecto de ordenanza que tenía como, o tiene como meta proponer la declaración del transporte urbano de pasajeros de colectivos como un servicio esencial. La moción que hizo inicialmente uno de los autores del proyecto, como es el concejal Gaitán, de pasar a esta cuestión, a retirarla del temario, que desde ya manifiesto que es la que creo que deberían y recomiendo que se realice, tal cual lo recomendé también, concejales, en la parlamentaria. ¿Por qué? Porque los empleados de las empresas de transporte están muy preocupados por el potencial descuento de sus haberes de los paros. Entonces necesitan un gesto importante por parte de ustedes, de que el día de mañana, si ustedes lo mandan a comisión, no vuelva a saltar o no vuelva a tocarse ese proyecto. Y el gesto es, si inicialmente hubo una coherencia, por hablar de esta pieza jurídica que manifiesta la concejal Zouiani, de plantear una demanda, en el mismo tiempo un proyecto de ordenanza, de manera coherente para poder declarar esto, y judicialmente, sí hay fallos. No nos hablemos del resto. La Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, que es donde nosotros vivimos y tenemos competencia, dijo que esto es competencia nacional. Y lo voy a leer. Si judicialmente le están diciendo que no les corresponde a ustedes hacer esto, directamente tienen que sacarlo y darle tranquilidad y certeza a los empleados y a la gente de Paraná de que no es un servicio esencial. Tienen toda la posibilidad en sus manos de aportar claridad a la discusión y correr de la mesa lo de que ya está claro que no corresponde. A ese efecto y respecto a la responsabilidad que me cabe como Vice Intendente, y quién sabe, por otras cosas, leo una de las partes del párrafo de la sentencia de la causa 897, año 2019, Municipalidad de Paraná, contra buses, Paraná, agrupación sobre medida autosatisfactiva. Por último, pero no menos importante destacar en este análisis conceptual aplicable al caso, es la, por favor, equivocada calificación de servicio público de transporte de pasajeros urbanos como esencial. Calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio del pleno de derecho a huelga de los trabajadores que desempeñan en dicho servicio. En tanto estos, deben asegurar lo que se denomina como guardias mínimas que el núcleo del servicio no se vea interrumpido. Tal calificación corresponde a la autoridad nacional en ejercicio de sus competencias delegadas por las provincias a la Nación, artículo 14 bis, artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Y lo ha hecho con el dictado de normas que no incluyen el servicio prestado por buses Paraná, agrupación. En tanto, la ley 25.877, en su artículo 24, considera esenciales, solo a, uno, los servicios sanitarios y hospitalarios, dos, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, tres, el control de tráfico aéreo, cuatro, la ley 27.218, al reconocer un régimen tarifario especial para los servicios públicos esenciales que denominan provisión de gas natural. En ese contexto, y sin hablar de analogías impropias, porque no se, los supuestos de hechos son diferenciados con lo que pasó en 2014, en cinco años podemos, lo que dijo la concejal Subirán, y que ahora no está, pero en cinco años podemos haber aprendido algo. Dentro de lo que se manifestó, no es un servicio municipal de los esenciales. Podríamos, con nuestros propios empleados municipales, en caso que quisieran entrar en una huelga, potencialmente, exigirles a obra sanitaria, tal cual lo dice esto, tienen que venir igual. Exigir a los dispensarios, tienen que venir igual. Exigir a los jardines materiales, tienen que venir igual y guardas mínimas. Eso sí estaría contemplado. Y eso quizás potencialmente es lo que se quiso hacer en su momento. En este momento, por más de que sea una concesión municipal, no lo estamos diciendo nosotros. Lo está diciendo, no el 50% de la biblioteca. Lo está diciendo la Cámara de Contención Administrativa. Nos puede gustar o no los fallos, pero clarifican. Entonces, señores concejales, yo les pido, voy a poner las dos mociones a consideración previo después. Termino de decir esto y les consejo la palabra a la concejal Gainza. Tenemos muy pocas facultades en esta cuestión, pero sí podemos traer un poco de claridad o sacar un poco la incertidumbre que está en este mapa respecto. Entonces, quitemos de la mesa aquello que no sirve. En este caso, no hay ninguna necesidad que los empleados o trabajadores de buses Paraná tengan un potencial temor de que se reflote en comisión este proyecto de ordenancia para que el día de mañana sea una excusa o pretexto para declararlo servicio esencial o descontarle de sus saberes los días de trabajo. Vuelvo a repetir, nos estaríamos metiendo en una relación privada que no tiene que ver con nosotros. O sea, la relación que establezca el intendente con sus empleados es del intendente. La que establezca buses Paraná con sus empleados es de ellos y nosotros no tenemos por qué interferir. Así que les pido, por favor, que traten esta coherencia del fallo judicial que ustedes mismos, y quiero lo digo desde el oficialismo, impetraron y promovieron, acepten las consecuencias o lo que decidió la justicia, salvo que se apele, pero si no, acepten lo que decidió la justicia y corramos los proyectos que no correspondan. A eso en sentido. Entonces, pongo la moción inicial. Concejal Gáñez tiene la palabra, perdón. Gracias, señora Presidente. Está claro que con el contenido del fallo, el objeto del proyecto ha quedado virtuado, por eso, por lo menos en mi parte, adelanto que voy a apoyar el retiro del proyecto. Bueno, pongo en consideración del cuerpo la moción de Gaitán, del concejal Gaitán, usted acompaña de retirar el proyecto de ordenanza directamente. Acompaña la moción, concejal Gáñez, concejal Salazar, se pone en consideración del cuerpo el retiro del expediente, se aprueba por mayoría. Retiramos el día de mañana si quieren apelar, en todo caso le insistirán, pero es un marco de tranquilidad. Les agradezco. Seguimos, ah, y sin perjuicio, y antes de entrar a los imboches que quieren presentar este proyecto potencial de endeudamiento, quiero que sepan y dejé a manejar de estar desde la presidencia que estuve buscando dentro de la ordenanza, no estoy, pero un 98% segura que carecen de facultades de los concejales para plantear un endeudamiento. El cálculo de los recursos y de los gastos de la municipalidad es una iniciativa exclusiva del intendente, solamente él puede remitir un proyecto de ordenanza para decir cómo vamos a gastar y de dónde vamos a sacar la plata. Nosotros lo aprobamos, naturalmente, tenemos esa función, tenemos mayorías para establecer cómo, pero la iniciativa legislativa, el Consejo Deliberante no podría ni debería nunca obligar a un intendente a tomar un crédito para algo que el intendente no quiera hacer, digamos, esto es parte del juego de la democracia. Por tanto, previo a esto, se los digo porque estuve viendo y para que, mientras tanto, y cuando terminemos el proyecto, vean artículos 146, 147, 108, inciso G, y 108, inciso N, de la ley 10.027, con su modificatoria ley 10.082, para fundar, en todo caso, si no estarían viciando de origen, una potencial solución. Si las cosas se pueden hacer bien y mejor, deberán, sería lo más prudente, en vez de ingresar, invoche. Un endeudamiento potencial, no lo he leído, de 100 millones de pesos. Parece muy, muy improvisado, más si a eso le agregamos, que desconocemos, si no hay claro, o que a primera fase parecería muy evidente que el único que puede decidir de dónde sacar la plata y qué hacer con esa plata, o proponerlo, por lo menos, es el intendente. Proponerlo, después ustedes votan, pero la propuesta, la iniciativa legislativa, tiene que venir de quien conduce, me guste a mí o no, o al resto le gusta o no, la municipalidad de Paraná, y en este caso, es el jefe autovarisco. Así que, se los dejo como inquietud, para determinar, si Dios quiere, el temario, en la parte de proyectos presentados, y omitir pasar un mal momento en cuanto al ingreso invoche de este proyecto, que si para su aprobación requiere dos tercios, imagínense, para su ingreso. O sea, la mayoría grabada también es importante. Bueno, retiramos el proyecto, seguimos. Expediente 584-2019, proyecto de comunicación presentado por la consejal Zubiani, manifestando la preocupación del honorable Consejo Liberante, ante las primeras publicaciones efectuadas a raíz del travesticidio transfemicidio de Lucía Barrera Lalova. Acá, perdón, y quiero corregir el proyecto por las dudas para que entre en legislativa, Torres Mansilla, era el apellido de Lucía, no Barrera. Entonces, en caso de que se vote la comunicación, hay que corregir el proyecto de la consejal Zubiani, lo vimos en su proyecto y en la cosa está mal consignado el apellido. Torres Mansilla, Lucía Torres Mansilla. Sí, concejal Guaytán, tiene la palabra. Gracias, la trato. Yo averigué ayer y me dijeron que se va a re el apellido. Es más fácil por ahí, por el seudónimo que tenía, Lalova, y porque fue noticia, lamentablemente, su muerte. Torres Mansilla, es el apellido. Entonces, desconozco, quizás en el, no creo que haya tomado un apellido diferenciado, pero es parte de su intimidad, digamos, a nosotros nos corresponde la cuestión registral de su DNI, ¿no? Pero bueno, concejal Cora, usted que siempre, confírmeme, Torres Mansilla, es el apellido, era el apellido de... Nosotros lo tenemos así confirmado. Sí, sí, solo que lo que sugiero de... Para modificar. Quiero ser respetuosa y no decir absolutamente nada del proyecto porque no está presente la autora. Tenía un par de cuestiones para plantear en ese sentido, pero me parece que amerita que esté la autora y la autora no está. Lo trabajaremos sin lugar a duda en comisión. No, sí, igual basamos lo que pasa a comisión, se corrige o queda la cuestión, sin perjuicio que va a la comisión de equidad y cuando vuelva, en todo caso, lo hablan, pero sacar una comunicación con el error que daba Fer. Vamos a seguir. Pasa a la comisión de equidad. Pasa a la comisión de equidad, perdón. Pensé que lo había dicho. Expediente 585-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Zubiani, manifestando el repudio tenoral del Consejo Liberante a las expresiones de Aníbal Fernández durante una entrevista radial en la cual evocó una publicidad de la campaña de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Pasa a la comisión de equidad, legislación e interpretación. Expediente 586-2019, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zubiani, disponiendo la capacitación anual para los medios de comunicación audiovisuales, impresos y digitales con mayor difusión en la ciudad, en el tratamiento de identidades de géneros, orientación sexual e intersexualidad. Pasa a la comisión de equidad, pero también a la comisión de presupuesto, porque estaríamos financiando la capacitación de los medios de comunicación. Expediente 587-2019, proyecto de resolución presentado por la concejal Zosa, instando al Departamento Ejecutivo Municipal a dar respuestas a las necesidades de transporte urbano de colectivos en la ciudad, sugiriéndose, agilice gestiones con la Secretaría de Transporte del Gobierno Nacional, a fin de que reasuman el compromiso del subsidio nacional del transporte público de pasajeros. Concejal Zosa tiene la palabra. Gracias señora Presidenta, porque en definitiva, en el debate van quedando algunas cuestiones y a mí me gustaría, en esta oportunidad, contestar alguna inquietud de la concejal Llanes cuando dice si se les ocurre una idea o alguna propuesta, refiriéndose a la oposición. Y en verdad, yo creo que el bloque Cambiemos desconoce las facultades que tiene el Intendente. La primera, y por eso hacemos este proyecto de resolución, y por eso seguimos la situación, y por eso planteamos estas propuestas. En primer lugar, el señor Intendente de la Ciudad de Paraná tiene plenas facultades para exigir e intimar a la empresa a que cumpla con lo firmado en el contrato, con el compromiso en el contrato de concesión. Lo puede hacer ya. Es más, yo escuché en los medios al asesor legal y técnico de la municipalidad, el señor Rolandelli, cuando dice que... Yo no sé si era una expresión de deseo o que en realidad había intimado a la empresa, pero dándole 15 días para que resuelva. Me parece sumamente generoso para un Estado en donde la ciudadanía lleva 10 días de a pie. Por supuesto que no coincido y creo que puede el Intendente volver a intimar para hacerlo mucho más restrictivo, urgente, y a partir del día de mañana. También hay otra propuesta que se nos ocurre en el artículo segundo y es que se sancione y se multe a la empresa. Ustedes pueden plantearlo. Los más cercanos al Intendente que se lo sancione, que la multa es que se lo multe. Con multas, hay causales para multas, la falta de recorrido, la falta de frecuencia, etcétera, etcétera. Es causal de sanción y de multa. Es más, con esa multa podemos abaratar costos. ¿Y quién le dice que en vez de 100 millones la ciudadanía tiene que pagar menos? Que los multen, porque hace 10 días que no están prestando el servicio. Esa es otra. Además, lo instamos también al señor Intendente que agilice las medidas judiciales. Pero no esa medida que tomó, pidiéndole a la Cámara que lo ayude y le diga, vaya y le diga a la empresa que tiene que reanudar el servicio. Para nada. Las medidas judiciales tienen que antecederse a lo que puede suceder con esta situación. Y ese anticipo tiene que ver con que vayan a evitar el vaciamiento de la empresa. Por las dudas. Vaciamiento, cuya circunstancia ha sido denunciada por la prensa local. Donde hay colectivos que han sido secuestrados, que se retiran, que no están en circulación, etcétera, etcétera. Por esas cuestiones se puede instar a través de medidas judiciales. Otra cuestión que puede hacer nuestro asesor legal en el mientras tanto. En el mientras tanto, pueden corroborar, deben corroborar la existencia del equipamiento comprometido en aquel contrato de concesión. Cuando hicieron el contrato de concesión y dijeron que tenían 190 colectivos. Están, no están. Son de acá. Por último, no por último, porque en realidad en el mientras tanto están pasando cosas. Digo en el mientras tanto con absoluta seriedad. Porque en el mientras tanto significa que se ha aumentado el boleto a 29 pesos, eso sí se pudo hacer. Se aumentó el boleto. Seguramente ya estarán organizadas las máquinas para empezar a cobrar 29 pesos a partir que se reanude el servicio. En el mientras tanto. Entonces en el mientras tanto ustedes pueden intimar, sancionar, multa, cobrarle. Cóbrele algo por lo que está sufriendo la gente, alguito. Por otro lado, antes de pasar al monto, hace mucho tiempo cuando nosotros iniciamos, yo recuerdo muy bien que instaba al concejal Gainza, que era el concejal más cercano al gobierno nacional, para que interviniera y que acompañara a nuestro intendente para poder dar finalidad a las obras que se habían iniciado en el gobierno de la ex intendenta a mandato cumplido, Blanca Osuna. Y en realidad era una cuestión de absoluta sinceridad. Ahora también, concejal, yo le pido, señora Presidenta, a que nuevamente intervenga el concejal Gainza, que ha intervenido en las cuestiones de transporte, que pueda intervenir en la solución de este conflicto, en el Ministerio de Nación pertinente, para que se solucione este conflicto. Porque en realidad, como ustedes dicen, como su presidente dice, que en verdad pueden leer las necesidades de la población, yo no quiero creer que el presidente está leyendo nuestras necesidades y no las está viendo. Y si no las está viendo, tiene representantes en la ciudad de Paraná que han estado muy ligados, muy ligados al gobierno nacional y que pueden en este momento acudir para intervenir en favor de la ciudadanía de Paraná. Por último, y voy a volver a hacer hincapié en los 100, es inaudito que como forma de solución se pide un endeudamiento a la ciudad de Paraná por 100 millones de pesos. Es una barbaridad, 100 millones de pesos que no van a solucionar el problema porque el mes que viene vamos a estar en este mismo problema. Porque ese dinero es problema de la empresa, no del Estado municipal. Si es problema de la empresa porque no le alcanza para pagar los sueldos para sus empleados, debe arreglarlo la empresa con sus empleados, que es el empleador, es el responsable. Y respecto de estos 100 millones que le hacen falta, y vuelvo al marco regulatorio, a la empresa, es verdad, nosotros lo primero, el primer ítem que debimos haber tildado, nosotros lo hicimos, no sé si ustedes, en el momento de la nueva concesión, es ver, investigar, concretar la solvencia económica financiera de la empresa. Si no, no estaríamos en esta situación. Nada más y muchas gracias. Discutiendo un endeudamiento por 100 millones de pesos, yo le diría 100 millones de pesos, señora Presidenta, que quede bien entendido, que quede centrado, es un fondo perdido para el Estado municipal, porque le vamos a dar 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos no tienen vuelta a las arcas municipales. Nada más y muchas gracias. Concejal Llanes tiene la palabra. Presidente, muy breve sobre cada cosa. En relación a lo de las multas, hay ejecutadas multas, los otros días me acerqué al juzgado de falta, que me confirmaban que ya están fijados los precios y ya se han emitido las multas para la empresa que son arduas, podemos llegar a conseguir para la semana que viene, para traer, para poder informar y que todos sepan, así lo podemos reservar en Secretaría. En relación al punto que habla de contratar el equipamiento comprometido, para informar a la concejal Sosa que todos los equipos tienen GPS, por lo cual el Secretario de Servicios Públicos constatan constantemente si las unidades están o no están en la ciudad. Por otro lado, en relación al punto de nación, y lo sabe el concejal Ríos también, que se hizo presente y estuvo trabajando mucho con esto, en las reuniones del SITU, uno de los acuerdos que se ha llegado es gestionar mediante nota reuniones no solamente con Nación, sino que con la provincia, para poder tratar de solucionar con todos los organismos que se pueda esto, y en relación al concejal Gainza, el concejal González, la concejal Acevedo, el Intendente, han estado sosteniendo con tantos viajes a Buenos Aires para poder gestionar lo más que se pueda para poder solucionar este tema. Y por el otro lado, también se ha estado informando en relación a los avances que se están haciendo desde el punto legal de evaluar la posibilidad de la caducidad. Entonces, todos estos puntos se están trabajando, se han ido pensando, los hemos estado informando, realmente estamos trabajando en el tema, concejal Sosa. Quizá podamos empezar a tener más diálogo, pero sé que el concejal Ríos es el que está un poco al mando del tema del transporte por parte del bloque, por integrar el SITU, así que darle la tranquilidad de que se está trabajando en todos estos puntos. Sí, concejal Cora, tiene la palabra. No, quería argumentar y pasarle la comunicación oficial de que nuestro compañero Sebastián Bertoli se retiró por encontrarse con una problemática de salud. Quería argumentar que se había retirado. Bertoli, perdón, está... Sí, sí. Damos por terminado. Seguimos. Bueno, concejal pasa a la comisión de servicios públicos. Yo me había puesto contenta, les confieso, en la primera etapa porque veníamos rar rápido. Pero bueno, está bien. Sí, 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 el diálogo contante entre las dirigencias. Expediente 588-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, de elogio y agradecimiento por la tarea solidaria al Atlético Echagüe Club y al Club Atlético Paraná, que están acompañando con distintas modalidades la grave situación económica, social que padecen personas y familias de nuestra comunidad. Pasa a la comisión de legislación y interpretación. Expediente 589-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, de elogio y agradecimiento a Cáritas, arquidiocesana, suma de voluntades e integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, por la apertura de un refugio para personas en situación de calle, en calle Perú, 2.31 de nuestra ciudad. Pasa a legislación y interpretación. Expediente 590-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, por los 102 años de existencia del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas, profesor Antonio Serrano. Concejal Sosa tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Gainza, concejal Río, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad para hacer la ronda el día de hoy. Expediente 591-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, mediante el cual felicita y destaca el desempeño en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, de la Selección Argentina de Softball, y en particular saludar a los 12 entrerrianos de los 17 que integran el equipo. Sí, son todos residentes de Paraná, pero son 12 solamente entrerrianos. Este expediente queda unificado con el expediente 570. 570. 570 de la concejal Cora. Expediente 592-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, de elogio a la tarea docente llevada adelante por la comunidad educativa de la Escuela Integral Número 1, Helen Keller, que celebró sus 57 años de vida. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para pedir el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Llanes, concejal Cora, se pone en consideración del cuerpo, se apruebe por unanimidad, pasa el orden del día de hoy. Expediente 593-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, destacando y felicitando a la comisión administradora del túnel subfluvial, que convoca para el 13 de septiembre a personas que hayan tenido vinculación directa con la ejecución de la obra entre los años 1962 y 1969. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Ríos, concejal Fadel, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba, concejal Gaitán, por unanimidad, pasa el orden del día de hoy. Expediente 594-2019, proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, mediante el cual se interesa la presentación ante la justicia de Entre Ríos de un pedido de amparo sobre el espacio verde del ex hipódromo y ordene al o los propietarios del predio suspender cualquier acción de modificación o daño sobre el ambiente natural. Este expediente va a pasar a la comisión de legislación e interpretación de obras públicas y de hacienda presupuesto porque se condice con otro anterior que está en las mismas comisiones que tienen que ver con... Concretamente con el expediente 907-2017 que la concejal lo cita. Entonces, para que el tratamiento conjunto de las dos cuestiones se unifique y traiga una resolución. Que la comisión de hacienda y presupuesto, concejal, había pedido una solicitud de informe al Ejecutivo que no fue respondida y eso ha frenado la continuidad del trámite. ¿Pide la palabra? Proyecto sin boche. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. El primer proyecto es porque la victoria de la selección argentina femenina de vóleybol, las Panteras, en los Juegos Panamericanos, fue luego del cierre del temario. Por eso queríamos ingresarlo de esta manera para que en el marco de los proyectos que presentamos nuestras Panteras no queden fuera. Muy bien. Y el otro es el proyecto de pedido de informe que lleva la firma de los 5 concejales del Frente para la Victoria sobre la temática que ha llevado la mayor cantidad de tiempo de la sesión del día de hoy que es del transporte y que solicita la presencia para la próxima sesión del Presidente Municipal para que el pedido de informe pueda ser respondido de manera oral aquí en el formato que le parezca más conveniente, inclusive si hay que presentar las preguntas como hicimos en su momento con el Secretario de Derechos Humanos Solari, pero lo que necesitamos la ciudadanía y lo que queremos dejar expreso a través de este pedido de informe es la necesidad urgente de la voz oficial en este cuerpo, que es el cuerpo de la representación de la ciudadanía en la ciudad de Paraná, aquí sobre la temática del transporte. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, ¿el pedido de informes tiene una interpelación incluida? No, solamente pedido de informes. Sí, concejal Ríos tiene la palabra. El pedido de informe se puede resolver en forma oral o escrita. Ah, eso es lo que solicitan. Recomendemos que sea en forma oral y ya señalando que el estado activo que manifestaba el concejal González no le va a impedir, será una razón más para contar con la presencia del Presidente Municipal acá. Bueno, Gustavo, usted puede pasar. Concejal Cora, con relación a las panteras, que está la hija de Nito Michel ahí, que le mandamos un abrazo gigante, con relación a las panteras. Bueno, pero ya pidió usted la tabla, debería pedirla también para esto, para que coincida con los otros pedidos de beneplácito. Sí, concejal Cora tiene la palabra. Necesitar también el tratamiento sobre tabla para que forme parte de todos los proyectos que reconocen a deportistas entrerrianos y parlanenses. Bueno, fantástico. Vamos a ingresar primero al temario del proyecto este de la concejal Cora, que al mismo tiempo está pidiendo las tablas, por el beneplácito, por la medalla de bronce de la selección argentina de vuelos femeninos. Por favor, acompaña la moción de tablas, concejal Ríos y concejal Sosa. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario de la tabla solicitada, se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Al mismo tiempo, tenemos un proyecto del pedido de informes que necesito primero ingresarlo al temario y después recién voy a poder pedir las firmas ya están para cursarlo. Un pedido de informes realizado con la temática del transporte para el intendente de la ciudad de Parana, el cual también se lo invita a contestar lo inboche dentro de la sesión de consejo deliberante, lo cual ya quedaría la invitación realizada. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del pedido de informes solicitado, por favor, no se iba a hacer votar. Uno, dos, tres, ¿tenemos mayoría? Sí. Cinco. Se aprueba, ya están firmados por los cinco, necesitamos ingresarlo al temario. Se aprueba por mayoría, se ingresa al temario, se cursa porque ya tiene los cinco pedidos, las cinco firmas. Concejal Gáinza tiene la palabra. Gracias, Presidente. Son dos proyectos en boche también firmados por la concejal Zubiani, que lo dejó antes de retirarse. En primer lugar, una declaración de interés para una jornada que se llama Herramientas para la tutela efectiva en materia de violencia familiar y contra la mujer, que se va a realizar el 16 de agosto de este año, por eso pido también ingresar el temario también sobre tablas. Y en segundo lugar, un proyecto que se unifica con la concejal Cora, que también tiene que ver con destacar a la delegación de las Panteras, digamos, y la hija de Ernesto Michi. Bueno, vamos a votar la incorporación al temario de Cendos Proyectos y la tabla, y las tablas para ambos, ¿no? Con la unificación que se hace. Por favor, si va a hacer... Acompaña la tabla y el concejal Yánez, concejal Salazar, y se ingresa al proyecto por unanimidad. Concejal Yánez, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Para presentar en boche el pedido del proyecto que estamos hablando hoy, del endeudamiento de los 90 millones, ya lo fundamentamos en su momento, y me parece que si bien ya se dieron las posiciones por parte de los bloques de por qué se acompañan en su momento, nosotros vamos a pedir de cualquier manera, como ya lo adelantamos, como también salió el Intendente a decir a los medios que nos había pedido esto, nosotros nos comprometimos el ingreso al temario y el tratamiento sobre tabla. Bueno, lo votamos por separado porque calculo que estamos de acuerdo con que entre muchos concejales a comisión, pero no todos estamos de acuerdo con la tabla, así que, bueno, propongo, de cualquier manera lo mociono, digamos, al ingreso y a la tabla. Bueno, yo como último argumento respecto a la improponibilidad del proyecto, no solamente en los sujetos activos que lo quieren plantear, sino en cuanto al contenido cualitativo, para que según el artículo 99 de la ley 10.027, se puede endeudar el municipio de Paraná, pero tiene razones por las cuales. En el artículo 99.1, inciso B, dice, para contraer en préstitos o créditos públicos con destino al financiamiento de gastos corrientes, lo cual esto no lo es, o para contraer en préstitos o créditos públicos para financiar inversión de bienes de capital o en obras o en servicios públicos de infraestructura. Le pedí el proyecto por cuanto acá el destino de los gastos, dices, el endeudamiento de 90 millones, imboche y sobre tablas, perdón que insista, es para gastos emergentes de la vinculación de la normalización del servicio público de pasajeros y otras erogaciones que puedan surgir vinculadas a garantizar la prestación de servicios municipales. O sea, o lo integran en gastos corrientes de los cuales los sueldos de los empleados de la empresa no ingresarían porque no son gastos del municipio, no son gastos de bienes de capital, no son gastos en bienes de uso y no son gastos en infraestructura de servicios públicos, o sea, si compraran para particular. Yo solamente, concejal, se lo advierto, se lo aviso, advierto que quizás es muy fuerte, lo aviso por el tema de la competencia y la responsabilidad que me corresponde como Viceintendente de la Ciudad, Presidente del Consejo Deliberante. Después, son ustedes los que votan y autorizan, yo sé dónde está mi responsabilidad, así que bueno, se pone a consideración del cuerpo. Sí, concejal. Perdón, acaba con el anexo, lo entregué sin el anexo. Pero este es el proyecto que tiene el anexo, donde está el acuerdo que se hizo con el convenio con provincia, donde es lo que yo decía hoy de la cláusula quinta, que decía que el municipio se comprometa a tomar las medidas técnicas y económicas que resulten conducentes. No, acá lo entrego con el anexo. No, pero es que no, que le quiero decir, ni en el artículo 2, ni en el 1.3, ni en el artículo 4, ni en el 1.5, dice que hay un anexo, por eso no se lo pedí. No es parte de la ordenanza que usted quiere dictar. Sí, de cualquier manera. Ninguna audiencia. No, 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 es que si usted quiere agregar un anexo en un proyecto de ordenanza, tiene que decir que el anexo integra la ordenanza. Por tanto, por más de que lo acompañe, la ordenanza es el artículo 1, 2, 3 y 4. Y que quiero decir que el artículo 3 deroga la ordenanza 96.64, que desconozco qué. Es la ordenanza del crédito de los 600 millones que habíamos aprobado, lo que dijimos hoy, que habíamos aprobado... ¿Endeudamiento por coparticipación? No, es un endeudamiento para obra pública que aprobamos en diciembre de 2017. Es una ordenanza que aprobamos y que, la que remití hoy, cuando se estaban riendo, que el municipio lo utilizó con recursos propios. De cualquier manera... Es un estudio formal nomás, lo que quiero decir es que no le puedo aceptar el anexo, porque según el proyecto que usted me quiere ingresar, en su artículo 1, ni en el artículo 2, ni en el artículo 3, ni en el artículo 4, dice que tuviera un anexo. Bueno, no hay problema, de cualquier manera, si se aprobase la tabla, le agregaríamos el artículo donde nombre al anexo, le cambiaríamos donde nombre al anexo 1, y si va a comisiones, lo modificamos. Sí, lo agregue usted en comisión. Yo le acepto esto. Primero, lo que sí, vuelvo a repetir, necesito la mayoría del cuerpo para ingresar esto, aunque sea a comisión, cosa que ya es aconsejo. Pero bueno, porque la verdad que no me gustaría, y quiero que sepan que los empleados de UTA eligieron, más allá de nuestra propuesta sincera y honesta, no entrarán a venir a conversar con nosotros, entienden ellos que quizás nosotros, como Consejo Deliberante, no tenemos facultades para resolver el problema. Lo cual, de muchas maneras, puede llegar a ser cierto. De muchas maneras. Meternos en este brete sería, de alguna manera, asumir que entonces sí tenemos facultades para resolver el problema. Entonces, que estamos en esta dualidad que es bastante compleja. Si yo tengo facultades para resolver el problema, realmente me meto. Si no me van a dar más o menos facultades, y eso se lo digo también para ustedes, entonces prefiero quedarme afuera. Pero tener responsabilidades sobre cosas que no podemos resolver, es un entrampamiento en la que entra el Consejo Deliberante de Paraná, causal de un titular mañana, donde nos van a hacer a nosotros, y van a venir a reclamarnos. Ahí sí, en este bienestar que tenemos con los empleados de la empresa prestataria del servicio de transporte, vamos a terminar quedando en el medio, porque vamos a hacer nosotros, los que habilitamos o no, que se les pague a ellos. Sin entrar en la discusión de que en septiembre tenemos el gran brete, si vamos a poder pagar a nuestros propios empleados y sus propios sueldos. Entonces, ciertamente, esto me parece que requiere, no solamente un tema, si fuera urgente, está bien, no quita que eso sea lo suficientemente responsable para tener un tratamiento un poco más formal, serio y solemne, de acuerdo a la cantidad de dinero que se nos está pidiendo. Y que dice, lo leo porque me parece que es preciso leerlo antes de ingresar en su tratamiento, para ver si ustedes quieren ingresar el proyecto al temario, como previo, si no, parece que sí, concejal Cora. En función de lo que usted decía hoy, de que los pedidos de toma de endeudamiento cuando llegan a este recinto tienen que ser solicitados por el Intendente, como es de manera imbocha y no tenemos la información, ¿quiénes firman este pedido? ¿Quiénes son los concejales que solicitan el endeudamiento? Sí, claramente está firmado solamente por la concejal Llanes, como concejal de Cambiemos, que pone su sin sello, esta firma, desconozco a quien parece, que justamente lo iba a decir cuando lo leyera, desconozco la titularidad, y esta también porque no tengo sellos, pero son tres concejales que estarían firmando... ¿Usted se hace cargo de esta firma? Entonces, concejal Acevedo, de esta de abajo es suya, y esta es concejal González. Pero bueno, más allá de los fundamentos que... Bueno, se los leo simplemente por la delicada tema que significa esto, los 90 millones de pesos que significan, de alguna manera no dicen ningún lado y vean que no dicen ni qué tasa de interés, ni quién lo va a prestar, ni qué se va a poner en garantía, ni nada. Yo se los leo, sí, concejal. Sí, ahora voy. Lo gracioso de esto es que parece que hay que agradecerles de que no nos van a endeudar en 600 millones de pesos, sino que en 90 nomás, porque tienen como el comodín, miren que nosotros tenemos una ordenanza acá que nos permite... No quiero hacer esa valoración. También tienen una ordenanza que les autorizaba a endeudarse en un millón y medio de dólares para comprar la ex Portland, con un dólar a 23, o sea, también tienen una ordenanza que les garantiza 5.400 millones de pesos por presupuesto que ya se lo limaron en 5 meses, o sea, me parece que mezclar todo no tiene razón de ser, o sea, hay que agradecerles de que no nos van a endeudar por 500 millones de pesos más. No, porque dicen, no, tenemos uno de 600, pero se lo cambiamos por 90. Simplemente es porque ustedes no tuvieron acceso, como sí tienen a muchos otros expedientes, a este, que recién lo presentaron, no tuvieron acceso para conocerlo. Entonces, se lo leemos para que ustedes, si nos permiten ver los fundamentos, puedan decidir esto, capaz de estar en los fundamentos del proyecto, lo que usted... Concejal Ríos tiene la palabra. En verdad, señora Presidenta, nosotros ya hemos manifestado claramente cuál es nuestra postura, porque entendemos que no corresponde ni contribuye a una solución. Es decir, que la verdad que generar la expectativa de que se pueda trabajar el endeudamiento como una solución a esto, creo que es generar expectativa falsa. Coincido. Y todos sabemos que para un endeudamiento se necesitan los dos tercios del total del cuerpo, es decir, 10 votos. Sin el acompañamiento del bloque de Frente para la Victoria, esto no va a salir. O sea que habilitar el ingreso, pasarlo a la comisión, es generar falsas expectativas. Nada más, señora Presidenta. Claro, que también estamos en un brete, porque no llegan 10 votos, salvo que vuelva Hernández, cosa que parece dudoso ahora en septiembre, no llegan igual. Bueno, vamos a ver así, consejal González, si a usted le parece. Yo tengo la responsabilidad de poner al cuerpo la lectura de este proyecto para que sean ustedes los que deciden si en principio ingresa al temario. Eso es lo primero que tengo que decidir. Y después de si ingresa al temario, ustedes verán si lo aprueban o va a comisión. Mi sugerencia es que ni siquiera ingresa al temario. Pero bueno, eso es una decisión de ustedes, pero primero tienen que leer. Bueno, yo, concejal, tengo el derecho a opinar porque también soy, no solamente viceintendente y capaz también me toque. Sino que aparte, este es el Consejo Liberante, que lo fuimos a hablar los muchachos. Y son 90 millones presentados por tres firmas. Así que déjenos que todos expresemos. Y ahora se lo lee, ¿les parece bien leer los fundamentos de las concejales González, Acevedo y Llanes para presentar este endeudamiento de 90 millones de pesos? Fundamentos. Que dada la situación que es pública y notoria en esta ciudad con respecto al servicio de transporte público de pasajeros en colectivos y que desde este departamento ejecutivo en representación de la Municipalidad de Paraná se ha buscado la forma bajo diferentes modalidades de procurar las condiciones y elementos materiales para sostener una continuidad y mejora de servicios que se brindan a los ciudadanos. Pero en este contexto y al tener que afrontar el desequilibrio que implican las medidas adoptadas en el orden nacional sumado a las dificultades que pueden estar atravesando las empresas, ha surgido la idea de acceder a un préstamo especial para el financiamiento de las erogaciones que impliquen dar continuidad a dicho servicio teniendo en cuenta que todos los esfuerzos de conciliación y acuerdos necesarios no dieron el resultado esperado. Que en oportunidad de quedar suprimidos los subsidios a nivel nacional, se celebró un convenio entre la Municipalidad de Paraná y el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia en fecha 8 de enero de 2019, el que quedó ratificado por decreto número 105 del año 2019, de fecha 18 de febrero de ese año. En dicho convenio se estableció en la cláusula quinta que la Municipalidad se compromete a tomar las medidas técnicas y económicas que resulten conducentes a los fines de garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros por automotor en su jurisdicción, conforme copia del referido decreto que se agrega. Por otro lado, en las circunstancias actuales de la economía del país, corresponde prever contar con los recursos materiales que pudieran ser necesarios para atender eventuales contingencias que exijan respuestas seguras desde el Estado Municipal para mantener las prestaciones de servicios que por ley le competen. Que el artículo 11, inciso F6 de la ley 10.027, autoriza a la Municipalidad de Paraná a contraer impréstitos con objetos determinados en las condiciones que esta ley y la Constitución Provincial determinen. Que en consecuencia corresponde remitir a ese honorable Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza correspondiente que autorice a este Departamento Ejecutivo contraer este endeudamiento y efectuar las gestiones y trámites para que el financiamiento se haga efectivo derogando al mismo tiempo la ordenanza 9664 que había autorizado al Departamento Ejecutivo Municipal a contraer préstamo para obras públicas y que no se efectivizó. A continuación el proyecto de ordenanza, el texto. Sí, es la ordenanza que le delegaba a Facultades para elegir quién era el agente financiero, cuál era la tasa de interés, esa es la ordenanza de los 600 millones. ¿Tenía el decreto? El proyecto, sí, sí. Artículo... Texto del proyecto de ordenanza. Sí. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero, autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar y contraer endeudamiento a través de crédito por hasta un monto de pesos 90 millones para financiar gastos emergentes vinculados a la normalización del servicio público contra el aporte de pasajeros por colectivo de la ciudad y otras erogaciones que puedan surgir vinculadas a garantizar la prestación de los servicios municipales. Artículo 2, autorizar a la Cantoría General para que adopte las medidas de adecuación. El objeto determinado es medio... Por eso le decía. Repítelo, repítelo. Lo leo nuevamente el artículo primero. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar y contraer endeudamiento a través de crédito por hasta un monto de pesos 90 millones para financiar los gastos emergentes vinculados a la normalización del servicio público contra el aporte de pasajeros por colectivos de la ciudad y otras erogaciones que puedan surgir vinculadas a garantizar la prestación de los servicios municipales. Vuelvo a repetir lo que dice el artículo 99, inciso B, uno que dice, para contraer préstitos o créditos públicos con destino al financiamiento de gastos corrientes, o sea, no sabemos si es gastos corrientes o no, cambian la mayoría. Y el otro es para contraer préstitos o créditos públicos para financiar la inversión de bienes de capital o en obras o en servicios públicos de infraestructura. O sea, no entraría dentro de, o por lo menos cómo está explicado, no digo que... Pero cómo está explicado no estaría dentro de lo que exige la ley de los rubros, a grandes rasgos. Lendaros, si puede seguir. Artículo segundo, autorizar a la Contraduría General para que adopte las medidas de adecuación y modificación presupuestaria que correspondan, emitiendo la documentación necesaria que exija la operación. Artículo 3, derógase la ordenanza número 9664, artículo 4, de forma. A los concejales autores del proyecto les pregunto, ¿no? Más allá de la duda que yo ya les plantee respecto a si es viable o no. O sea, concejales, Llanes, Acevedo y González. ¿Quién sería el agente financiero? ¿Cuál sería la tasa de interés que plecarían? ¿Cómo tendría que devolver la municipalidad? Por favor, muchas gracias, concejal. Sí, señora Presidenta. Como usted debe saber y como nos lo ha indicado en todos los casos con mucha claridad el Tribunal de Cuentas, nosotros no podemos contratar directamente. Por lo tanto, es imposible que en alguna oportunidad, como refiere usted, hayamos querido fijar en algún documento generado acá una tasa de interés, un plazo, etcétera. Esto tiene un debido concurso de precios, o en todo caso una licitación, donde así como cualquier otro servicio que se toma, tiene que ser solicitado, digamos, una cotización. Y ahí, a partir de ahí, viene la oferta de plazo, de monto, de quita, de tasa, etcétera, que aparece con la oferta correspondiente. No podemos contratar directamente. Por eso la conveniencia, no, yo se los digo, el efecto de la conveniencia, igualmente como se leyó en los fundamentos, no sé si repararon ustedes, dice, ¿qué da la situación que es pública y notoria en esta ciudad con respecto al servicio de transporte público de pasajeros en colectivos? Y que desde este departamento ejecutivo, o sea, claramente, el proyecto viene como autor del ejecutivo, porque es el que tiene, vuelvo a repetir, las facultades para hacer esto. O sea, los concejales están, ustedes, capaz de buena fe, y trabajando todo lo que quieran, pero carecen, como bien lo reconoce el propio texto, de facultades para iniciativa legislativa, porque no pueden, no tenemos nosotros como ustedes, como concejales, facultades para hacerlo, tendrían que estar firmados por el intendente y haber ingresado en el temario con el intendente. Por eso yo los invito, más allá de esto, a todos, ahora tienen que votar, pero tiene un vicio y en un endeudamiento de 90 millones es complicado, puede realmente volverse para atrás y presentarse con el próximo temario como corresponde, si lo quieren hacer y está bien, verán si se vota o no. Hay algunas cosas que estaría bueno modificar para saber, y cuando venga acá, por qué se vota, si va, corresponde la mayoría absoluta o corresponde la mayoría simple, porque según el tipo de endeudamiento varía las mayorías. Pero bueno, no sé si usted lo quiere retirar, si no, lo pongo votación el ingreso al temario. ¿Usted considera que es facultad suya? Quería repetir que era un compromiso que habíamos asumido con el intendente, porque era la manera que encontrábamos de poder resolverlo en la brevedad, que si hubiera entrado mediante el Ejecutivo, no se puede resolver a la brevedad, como es lo que implica el conflicto que hay. Lo entendemos, vamos a seguir adelante porque nos comprometimos a hacerlo y porque queremos solucionar el problema. No tenemos los votos también, pero lo vamos a seguir adelante. Pero entienden que nadie quiere acá el titular de mañana de que usted, la concejal Acevedo y la concejal González que hicieron y fuimos nosotros los malos por querer respetar el reglamento. Las reglas están para cuidarnos. O sea, si hubiera una facultad de previsión, yo se la respeto. El intendente, de hecho, tiene una cantidad de delegadas de facultades. No nos identificó, o sea, no nos puede trasladar a nosotros la responsabilidad de que no se contalo. Usted quiere ayudar y quiere solucionar esto y por eso presenta este proyecto, porque usted se comprometió, porque todos tenemos un compromiso que es mucho mayor que nosotros mismos, que es con la ciudadanía de Paraná. Tanto para resolver el problema de transporte como para cuidarle el bolsillo y también con los empleados municipales. Nosotros también queremos resolver, pero queremos medidas de tutela efectiva para resolver. Y esto está viciado de origen. Entonces, en ese sentido, si usted, como concejal, la concejal Acevedo y el concejal González consideran que como concejales tienen facultades para proponer un endeudamiento para el cálculo de recursos y gastos de la municipalidad de Paraná por ustedes mismos como concejales, aparte de que pienso que están equivocados, más allá de eso, generan un riesgo, un gravísimo problema. Porque el día de mañana, los cinco concejales del Frente para la Victoria le van a pedir al Intendente de Banisco que se endeude en 600 millones para pagar algo que ellos quieran y van a poder ingresar al temario. Y la minoría no tiene esas facultades. Entonces, por eso mismo que las mismas reglas que están para cuidarnos dicen, el que puede hacer esto, el que puede proponer cómo gastar el dinero de la ciudad de Paraná y de dónde ingresa, el que lo propone es el Intendente de Paraná. Y los concejales lo que hacen es aprobarlo o no, pero el proyecto de gobierno, la propuesta de gobierno es del Intendente y por esto este proyecto está en nombre del Intendente desde este Ejecutivo, que es muy diferente a nosotros. Yo entiendo su compromiso, pero la próxima vez tendremos que tratar de comprometernos a cosas que podemos hacer. ¿Se entiende? Yo lo pongo a votación si usted quiera. Le vuelvo a repetir el insisto, por favor, reconsidérelo, no corresponde. El concejal ya le tiene la palabra. No hay problema. Si fuese que la oposición o los otros concejales no lo votasen por una cuestión de facultades, de cualquier manera, nosotros ya lo propusimos para que ingrese, ya no comprometí menos, ya lo dije, de cualquier manera el Intendente lo ingresará luego y si el resto de los concejales lo quieren acompañar, bienvenido sea. Lo vamos a seguir, de cualquier manera la propuesta de que ingrese la vamos a llevar a ver. Si el Intendente lo hiciera estaríamos... Nadie podría decir nada. La propuesta está. Eso está bien. Y puede presentarlo cuando quiera. El tema es que lo propongan usted, González y Acevedo. Pero bueno, pongo a consideración del cuerpo que la concejal, el presidente del bloque de Cambiemos, insiste en que quieren presentar este proyecto. Así que bueno, pongo a consideración del cuerpo. Necesita la mayoría para... Sí, concejal Gaitán. Para mí hay un error, porque dice desde este departamento ejecutivo. Claro. Es decir, yo no lo había leído en su totalidad, leí los... Pero bueno, no me cortes el uso de la palabra. Pero por supuesto, yo de todas maneras, el ingreso lo voy a votar, pero no las tablas. Cada uno sabrá cuáles son sus consideraciones. Por favor, si van a votar, necesita mínimo mayoría para poder ingresar en el temario. Están en empate. Yo voto negativo, así que no ingresa. ¿Sí? Tiene todas las facultades el intendente, lo esperamos cuando quiera para remitirnos un proyecto para poder poner en el estudio de la comisión. Ah, perdón. No había necesidad de que yo votara, ya estaban en mayoría con el concejal Gainza, así que había contado de más. No, no había empate. Habían ganado ya no ingresar al temario. Le salió media, concejal Cáceres, no salió media, dejemos acá. ¿Votaron en favor? 6 concejales y 5. 6 a favor de quien entre 5. Hay 11 concejales, votaron 6 a favor y 5 a favor. 6 a favor de quien entre 5. 6 a favor de quien entre 6. Ganaron 6 a 5. Bueno, ¿seguimos algún proyecto en Boche más? Bueno, si bien tenemos a la escuela, esparce a la escuela, creo que son todos, me pidimos mis disculpas, una sesión muy complicada. Y, mi pro secretario necesita salir 5 minutos, hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos para que vaya y vuelva, sin cigarrillo. Siendo, lo tengo que dejar, si no, no hago un cuarto intermedio, pero le dejamos salir un momentito, no hacemos nada, nos miramos. Si no se le aguantan, pañeles. Aguanto, no creo, aguanto. 5 minutos. Gracias. No, pero más que nada. Yo quiero comentar lo que me parece un torneo, que me parece un torneo. Sí, sí, pero después, no, no. Esto es, no, no, por eso. No, pero, ¿cómo me falta? 5 a 6. No, sí, el Toto no está, si el Toto se levantó. Gracias. Proyectos de ordenanza para tratamiento según los artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del oral del Consejo Liberante, decreto 142.2014 con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión. Consejal Fadel tiene la palabra. Gracias, presidente. es para mocionar la omisión de lectura de los proyectos y su archivo. Acompañan la moción de lectura de omisión concejal Gaitán y concejal Salazar. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Por favor. Expedientes números 716.2018, 909.2018, 961.2018, 993.2018, 1030.2018, 1031.2018, 1053.2018 y 1058.2018. Se archivan. Proyecto de ordenanza para tratamiento según los artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del oral del Consejo Liberante, decreto 142.2014 con plazo vencido de 60 días. Concejal Cora tiene la palabra. Es para solicitar la omisión de lectura y prórroga. Se pone... Acompaña la omisión de lectura y prórroga concejal Ríos, concejal Sosa, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Expedientes números 169.2019, 170.2019, 176.2019, 178.2019, 180.2019, 183.2019, 232.2019, 244.2019, 264.2019 y 265.2019. Quedan prorrogados y vuelven a sus comisiones de origen. Proyectos que fueron archivados con plazo vencido de 60 días según los artículos... Perdón, según el artículo 67 del reglamento para el régimen interno del honorable Consejo Liberante decreto HCD 142.2014. Consejal Fadel, tiene la palabra. Para mocionar la omisión de lectura de su archivo. Acompaña la omisión de lectura concejal Ellanes, concejal Zelazar, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Expedientes números 175.2019, 181.2019, 197.2019, 198.2019, 227.2019, 228.2019, 229.2019, 230.2019, 231.2019, 241.2019, 242.2019 y 245.2019. se archivan. Bueno, pasamos a el orden del día. ¿Seguro en el Dara? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Tenemos todos los proyectos Lo tengo todo acomodado. ¿Decretos? Tenemos una comunicación oficial y una ordenanza. Los despachos de comisiones que son todos tenemos que empezar por esta ordenanza. Por las organizaciones oficiales, después los despachos de comisiones que no hay ninguna ordenanza que son todos decretos. ¿Listo? Las despachos de comisiones y después tenemos los proyectos presentados, tanto los físicos como en coche que son todos de comisiones decretos, salvo dos ordenanzas. Tenemos la de La de Ríos y la de La de Esparza. ¿Dónde está la Esparza? Acá. No, no, acá. Está ahí. Bueno, sí. Bueno, conforme el orden del día, primero tenemos una ordenanza. Así que tenemos que estar dentro de las comunicaciones oficiales. Después podemos votar en bloque. El concejal Ellanes, cuento con usted. Y después tenemos las tablas sobre los proyectos presentados en el día y la fecha donde estaría la ordenanza de dos ordenanzas, dos de Ríos, que serían las de La Escuela Esparza y otra, y todos los demás son en bloque. La del sanitario para acceder al boleto, que es la que tiene la corrección. Listo. Empecemos con la comunicación oficial. Expediente 538-2019, proyecto de ordenanza remitido remitido bajo expediente 538-2019, remitido por el Ejecutivo, aceptando la donación sin cargo y a favor de la municipalidad de una fracción destinada a calle en un inmueble propiedad del señor Jorge Furlan, ubicado en calle Juan B. Justo, número 511. Se acompaña al expediente del Ejecutivo, número 16.480 del 2018. Pongo en consideración primero del cuerpo en general del proyecto de ordenanza. Por favor, si me hace votar la donación de una calle. Se aprueba por unanimidad. Concejal Llanes, tiene la palabra. Para emocionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura, concejal Salazar, concejal Gaitán, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura. Por favor, se me hace votar, concejal Escózcara. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Cáinza, chicas, se aprueba. Artículo segundo. Se aprueba. Artículo tercero. Se aprueba. Artículo cuarto de forma. Queda por sancionar la ordenanza que aprueba y acepta la donación sin cargo y a favor de la municipalidad de una fracción destinada a la calle en un inmueble propiedad del señor Jorge Pudlán ubicado en Juan B. Justo 511 adjuntando el expediente del Ejecutivo 16.480 barra 18. Muy bien. Concejal, todos los decretos en bloque. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias señora Presidente. Para mocionar la votación en bloque y omisión de lectura de la decreto resoluciones y comunicaciones de los despachos y proyectos presentados. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y votación en bloque solicitada acompañan Salazar y concejal Gavistán se aprueba por unanimidad. Expedientes números 316 2019 338 2019 348 2019 409 2019 448 2019 453 2019 472 2019 484 2019 351 2019 452 2019 450 2019 Quedan todos aprobados. Vamos a los proyectos presentados que tienen tabla. No, separemos los decretos y comunicaciones para votar en bloque. Sí, por eso. Se están separadas las ordenes están en la última de la equipa y no realmente. Concejal Llanes, usted podría votar para votar en bloque. Para mocionar la votación en bloque de decretos, resoluciones y comunicaciones de proyectos presentados y omisión de lectura. Acompaña la moción concejal Salazar, concejal Gainza, se pone en consideración del cuerpo concejal Cáceres y va a se votar, se aprueba por unanimidad. Expedientes números 562 2019 563 2019 564 2019 566 2019 567 2019 569 2019 570 2019 574 2019 579 2019 590 2019 592 2019 593 2019 590 Quedan todos aprobados. Estos son en boche van a estar. Ahora vamos a la ordenanza primero de la espalda. No, pero aquí ya la en boche. Sí, pero después lo hacemos. No, no, tiene que estar en... Son proyectos presentados, los son en boche. Pero, pero, no son en boche. Yo para probar todo el punto. No, 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 ya está. Ahora vamos a la ordenanza que quiero que vaya. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, aprobaron. Bueno, se pone en consideración del cuerpo la votación en bloque de todos los proyectos de ordenanza, comunicación y resolución numerizada. Perdón, de decreto, resolución y comunicación enunciados. Se aprueban. Gracias, Janely. Esto lo dejamos por el juez. Esto lo dejamos por el juez. Sí, primero de lo que está en el juez. ¿Esto lo pasa primero? Sí, este es el que quería marcar. No, primero está el de... Bueno, ahora vamos a entrar finalmente. Vamos a entrar. Janely, el nombre de los docentes. Bueno, vamos a ingresar finalmente. ¿Qué nos están esperando? No, finalmente es una forma de decir es porque los que están esperando la comunidad educativa ustedes todavía tienen. Expediente 578-2019. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos modificando el artículo primero de la ordenanza número 9775 por la cual se dona una fracción de terreno a favor del Consejo General de Educación con destino exclusivo a la construcción de la escuela número 78. Intendente Juan Carlos Esparza. A ver cómo tenemos. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Día, se aprueba por unanimidad. Vamos a leer porque es cortito son dos artículos y si bien tiene consideraciones técnicas vamos a que quede bien en claro. Se pone en consideración del cuerpo en particular. El honorable Consejo Liberante de la Ciudad de Paraná sanciona con fuerza de ordenanza artículo primero modifíquese el artículo primero de la ordenanza número 9775-2018 el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero facultese al Departamento Ejecutivo Municipal a donar a favor del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos con destino exclusivo a la construcción de la escuela número 78 Intendente Juan Carlos Esparza una fracción de terreno que según plano de mensura registrado ante la dirección de catastro de la provincia de Entre Ríos bajo el número 219.921 se ubica en el municipio de Paraná área urbana distrito UR6 sección décima manzana 2 lote 20 domicilio parcelario en la avenida Francisco áreas de la Ramendi número 2154 y consta en una superficie de 10.000 metros cuadrados que se desglosa de una fracción de mayor superficie plano de mensura número 139.717 inscripto a nombre de la municipalidad de Paraná bajo matrícula número 167.279 sección dominio urbano del registro público de la propiedad del inmueble de la ciudad de Paraná conforme a los antecedentes sobrantes en el expediente registrado bajo el número 143.538.2019 expediente registrado bajo el número 143.538.2019 el cual se encuentra en la dirección de escribanía de la municipalidad de Paraná el expediente por las dudas cuando estamos primero no es Francisca la calle Francisca Arias de la Ramendi la que está la estatua es una mujer podemos corregir acá porque dice Francisco justo estamos en datos catastales y este expediente concejal Ríos el número 143.538 del 2019 barra 19 ¿está bien? ¿sí? ¿correcto? sí, por favor tiene la palabra el concejal Ríos el micrófono el micrófono el expediente lo tiene escribanía cuando se hace para se venía haciendo el proceso para aplicar la ordenanza anterior cuando se se advierte las diferencias en el plano el expediente sigue quedando en escribanía está en escribanía y es del 2019 que pasó de catástrofe a escribanía queríamos saber porque voy a hacer un errorcito si me permite concejal Ríos la duda estaba porque normalmente puede ocurrir que en este caso sea correcto es poco común ver expedientes del ejecutivo que tengan 6 dígitos por eso la duda bueno quedamos así lo importante es chequearlo ya está lo común es que tenga 5 dígitos entonces presumí que podía haber un error en este expediente lo tiene ahí por las dudas el número de expediente que figura en la última parte del arreglo primero dice expediente registrado bajo el número 143.538 2019 14.353 barra 2019 entonces aquí hay un 8 de más por eso la duda que normalmente no hay 6 dígitos suelen ser 5 perdón disculpen suele pasar 14.353 14.353 barra 19 fíjese consejal por eso como había tantos problemas de la pena que se hagan más la granza por eso era mi preocupación el 28 estaría de más ¿quiere testarlo? no, no porque está original ¿no lo testamos? no, no yo lo leo correcto y después tu manota lo leo como corresponde sin el 8 ¿le parece? acá y acá dice Francisco en este texto está correcto Francisca no, no está bien vamos a corregir entonces Lola donde dice Francisco Francisca y el número correcto del expediente es el número correcto del expediente que cita la última parte del artículo primero es 14.353 barra 2019 guión guión 2422 guión 64 eso es correcto se pone en consideración del cuerpo el artículo primero como queda redactado y modificado ahora en sesión concejales Cáceres y Cora se aprueba por unanimidad artículo segundo reemplácese el anexo 1 de la ordenanza 9775 2018 incorporando el croquis que como anexo 1 forma parte de la presente ordenanza se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo se aprueba por unanimidad artículo tercero de forma bueno queda por sancionada la ordenanza vamos por el otro intento proyecto ordenanza modificando el artículo primero de la ordenanza 9775 por la cual se dona una fracción de terreno a favor del consejo general de educación con destino exclusivo a la construcción de la escuela número 78 intendente Juan Carlos Esparza bueno el aniversario de su hace poquito de su fallecimiento ojalá se dé finalmente a la comunidad educativa seguimos muchas gracias y bueno felicitaciones por su pelea quedamos quedan liberados finalmente ustedes concejales no tienen todavía tenemos un proyecto de ordenanza y los inboches que se den de ordenanza no la casa un poco único cita no se puede llegar parece el signo porcentual el 2.5 concejal ríos tenemos otro temita dígalo usted por favor ingrese acá estamos refilosos lendaros estuvo a full lea lea no esto me tiene que ver el temario de ingreso bueno expediente 570 expediente 577 2019 proyecto de ordenanza presentado por el concejal de Ríos modificando el artículo primero de la ordenanza 9204 la cual fija los topes salariales para ser beneficiario del boleto trabajador en la ciudad de Paraná bueno esta pasa a ser votada en su retablas entonces no alcanzó a ver tenemos un pequeño dato de jurídicos del consejo deliberante que es cierto en el artículo segundo en el artículo el que modifica usted jurídicos dice lo siguiente es esto no parece haberse producido porque dice leo el artículo primero a lo mejor para ponerlo en situación bueno lo que pasa que antes que votar no podemos ponerlo en general a votar sin esta corrección por eso bueno léalo usted como está este es el artículo como quedaría el artículo primero dice modifíquese el artículo primero de la ordenanza número 9204 2014 el cual quedará redactado de la siguiente manera artículo 1 sustituyase el inciso D del artículo primero de la ordenanza 6752 ordenanza 7755 de transporte por el siguiente D boleto trabajador para toda persona que trabaje en relación de dependencia y cuya remuneración excluyéndose las asignaciones familiares no supere el valor del importe de 2,5% entre paréntesis 2,5% el salario mínimo vital y móvil para monotributistas sociales y para todo trabajador autónomo cuya facturación anual sea igual o inferior al importe de 19 veces y media el salario mínimo vital y móvil este boleto se expenderá en las cantidades que a continuación se especifican para las subcategorías que conforman el mismo de 1 todo trabajador tendrá derecho hasta 40 pasajes mensuales de 2 todo empleado de comercio o similar tendrá derecho hasta 80 pasajes bueno como dice 2.5% el signo porcentual confunde porque en la ordenanza original dice una vez y media el salario mínimo vital móvil entonces podría interpretarse que es el 2.5% del salario vital móvil y no dos veces y medio el salario mínimo vital móvil se entiende es como una diferencia muy sustancial en cuanto hay que sacar bueno lo que estamos pidiendo permiso esto en comisión hubiéramos podido como viene sobre tablas tenemos que sacar donde dice el porcentaje que quede dos veces y media el salario mínimo vital móvil ¿le parece bien? bueno ahora primero lo pongo en consideración en general se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza por favor si va a se votar se aprueba por unanimidad se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza el honorable consejo de la ciudad de Paraná sanciona con fuerza de ordenanza artículo primero modifíquese el artículo primero de la ordenanza 9204 del 2014 el cual quedará redactado de la siguiente manera artículo 1 sustituyase el inciso del artículo primero de la ordenanza 7752 ordenanza 7755 de transporte por el siguiente de boleto trabajador para toda persona que trabaje en relación de dependencia y cuya remuneración excluyéndose las asignaciones familiares no supere el valor del importe de dos veces y media el salario mínimo vital y móvil para monotributistas sociales y para todo trabajador autónomo cuya facturación anual sea igual o inferior al importe de 19 veces y media el salario mínimo vital y móvil este boleto se expenderá en las cantidades que a continuación se especifican para las subcategorías que conforman el mismo de uno todo trabajador tendrá derecho hasta 40 pasajes mensuales de dos todo empleado de comercio o similar tendrá derecho hasta 80 pasajes se pone consideración del cuerpo en particular el artículo primero se aprueba por la concejal Sosa unanimidad artículo segundo de forma queda por sancionada la ordenanza que fija los topes salariales para ser beneficiario de boletos de trabajador en la ciudad de Paraná muy bien nos quedan los imboches y ya estaríamos una sesión larga e intensa son concejal ya les tiene la palabra para emocionar omisión de lectura y votación en bloque se pone acompañada la moción de omisión de lectura y votación en bloque concejal Salazar y concejal Gaitán se aprueba por unanimidad en principio el proyecto de comunicación que se unifica presentado por la concejal CORE y por la concejal Suyani presentada por el concejal Gainza referido a la selección argentina femenina de volevo y las panteras en los juegos panamericanos y el presentado por el concejal Suyani Gainza referido a herramientas para la tutela efectiva en materia de violencia familiar y contra la mujer se pone en consideración del cuerpo la aprobación de 100 dos decretos y la unificación se iban a votar concejal Acevedo concejal Ríos se aprueba por unanimidad fantástico bueno no tenemos más un aviso parroquial 29 de agosto sería la próxima sesión en el espacio de voz y opinión ciudadana va a venir el doctor Marciano Martínez y unos colegas más es el día del abogado para venir a hablar sobre el juicio por jurados que se va a implementar en la provincia estaría muy bueno que avisen para que se escuche y el 30 van a tener una exposición en Mariano Moreno para todos aquellos que en algún momento quieren saber porque estén de un lado o del otro de que se trata el juicio por jurado siendo y antes que se vayan las 14 y 50 se da por finalizada la sesión tengan ustedes buenas tardes